El canal de la casa de al lado, cuando vas superando etapas, pues en el club, porque tienes tus roces, vas a te dar algo. Cuando lo vivas en tu propia casa. Sí, pues todo, todo, eso es que hay que vivirlo, yo creo que, yo he vivido muchos más, y sí que he vivido un gesto, con momentos grandes, y otros momentos fantásticos, pero es la razón de ser, creo yo, de actuar como espectador. Más allá de que prácticamente te guste un partido de fútbol, o lo que sea, pero que si no tuviermos ese sentimiento de diferenciar al resto de cuestiones, teniendo su lado, en el club, no, play. Esto no, esto es un proyecto, debe ser, y si no lo tenemos, hay que vivirlo a casa, con cosa. Y para mí el nombre, el tabagero es un partido especial, en el que yo no obvio, y sé que hay gente que odie, pero no lo sé, Aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra con la vida de la vida, porque luego te viene una bien gorduncina. Más allá, yo no lo soy, lo que quiero es ganar más. Y si lo pasa mal, mejor. En la historia, pues todavía más. Pero yo creo que para mí es especial tener tonterías. No voy a decir la tontería con perdón, de que somos hermanos y estas cosas porque no somos hermanos. Tú eres de una ciudad, entonces somos de otra. Pero sí, tenemos un sentimiento distinto. Muy similar con nuestra cultura, nuestros sentimientos, nuestros errores. Y más allá, yo les quiero ganar siempre. Y quiero que lo tengo siempre, pero que no faltan para ellos. Miren que lo que me faltan para ellos en la historia, lo que es. Es que es parte intrínseca de mi trabajo, que no lo que le dedico a esto, pero volver a echarle una parte intrínseca del día a día. De tener ese pique sano con la vela que tienes de allí, o tienes un primo, o tienes un hermano, que ahora vive allí. Oiga, es que si no tienes eso, ¿para qué sirve el deporte? Para simplemente ser estos sibaritas que ven el deporte exclusivamente con detalles, con estadística y tal. Bueno, yo necesito eso. Yo necesito eso. Y un partido como este a mí me pone. Me pone, pero bien, en un sentido positivo. Yo no tengo ningún obvio. Algunos se les caerá, o no se le caerá, o no se le caerá. Según, porque somos de los hermanos y nos levantamos. Pero entre todos, yo creo que hacemos un deporte maravilloso que pasa el fútbol. Y tenemos que hacer que perdure, que el ejemplo de la real pueda estar en San Mames, mezclado, que los de la típica deban estar en rueta. Bueno, pues es el segundo derbi seguido. De ahí vamos a subir en la Copa. Tenemos el martes otro en esos autobús de final. En este caso ante el Álaves y hoy ante la Real. Raúl, ¿qué querías decirnos? No, que ha faltado añadir ahí de abajo mensaje patrocinado por el gobierno más. Sí, sí. No, pero está bien, ya me sumo. Creo que he hecho una frase que igual nos gustaba a todos. Bueno, a ver, todo no. Nuestro patrocinado no lo chica. Esa parte no, ese igual no. Que quedan tres minutos para las seis. Y que estamos también pendientes de la Morevieta porque a las seis y media arranca el duelo de San Mames. Y el partido de los azules en oro. Fiestas de San Andrés. ¡Fiestas de San Andrés! 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 ¡Gracias! En el 94-407-2018 y en AEI-Let'sGo.com Ascensores de Zama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Sube con nosotros. En la primera rienda, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la barata perfecta en nuestra web. Ascensoresletzama.com Hotel-Restaurante El Ayo. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos, un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel-Restaurante El Ayo. Estamos en una ubicación privilegiada. A 5 minutos de Castro-Diales y a 10 minutos de Bilbao salida por la autovía A8. Teléfono de reservas, 942-8793-06. Él tiene que irte a descargarse con nosotros. Es un partido difícil, pero enfrentamos con muchas ganas de sacar tres puntos. Vamos a ir a ganar. Luego veremos lo que pasa, pero el equipo va a ir a ganar porque ahora mismo necesitamos ganar y no pensar más. Está claro que queda mucho, que estamos donde estamos y pensar que solo hay un partido y que sabemos que es muy difícil, que es el Oviedo, que está muy bien, que ha perdido un partido en los últimos años. Gracias. La Asociación de Comerciales y Hosteleros del Mundial celebra San Antunchu el día 18 con el XXVI concurso de Cholizos y Morcillas de Euskala. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada uno entre Mallorca y Celta. Los de Vigo ganaban. Sonríe Rafa Benítez con el gol de Aspas. De Marcos que va a estar en el maquillo. Es eso. Te da opciones. Por eso hoy he elegido Imanolo. Pero tampoco creo que sea una mala noticia. El hecho de que Imanolo haya entrado en convocatorias, que va a tener sus minutos, que va a poder disputar, porque esto es muy largo y porque además entiendo que todavía nos queda muchísimo recorrido en Copa, por ejemplo, puede ser una opción. Pensaba que ibas a decir que queda Mercado de Invierno. Yo no creo que Imanolo vaya a jugar a muchos minutos, sinceramente. Si no jugó el otro día en Ipulua. Hombre, si empieza a haber lesiones y hay problemas ahí. Pero bueno, no las queremos nadie, pero tienes que contar con eso también. Yo no creo que vaya a salir, pero tampoco creo que en condiciones normales vaya a jugar muchos minutos. Hay que establecer dos hombres por puesto. Imanolo ahora es un segundo hombre. Es el segundo. Por lo menos estadísticamente, aunque luego sea el ecuel que cubre las dos posiciones. Lo que estamos diciendo es que no está contando para Valverde, pero esto es una evidencia, no es una opinión. Bueno. Sí, sí, los números están ahí. Sí, el otro día ni tan siquiera le dio minutos, ¿no? En un partido tal y como estaba. Hoy, la Real Sociedad, que es verdad que tiene algunas bajas importantes, empezando por la portería, a ver cómo lo sobrelleva Marrero. Yo creo que, oye, puede notar el ambiente, el jugar un derbi, a ver si se le mete presión desde la grada y los propios futbolistas con disparos, este tipo de cosas para ponerle a prueba. Pero luego, a pesar de las bajas, no pinta mal, ¿eh? Con la línea de cuatro, sí, que le falta a Traoré, pero luego Merino, Zubimendi, Bryce Méndez, Barrenechea o Jarzaba. El gran equipo, hombre. No, hombre, los propios tiene, es obvio. Lo que pasa es que... Menos rotación, si quieres, pero... La construcción del juego, la estructura, el modelo del juego que puede tener la propia Real Sociedad, quizá se ve un poco trastocada, pues porque Kubo forma parte, evidentemente, de esa construcción, de ese modelo. Y bueno, por ahí, pues igual lo nota, pero también es cierto que ahí estaba René, que va a ser un equipo con muchísima amplitud, que va a ser un equipo que va a querer buscar esa espalda del rival, que ataca espacios, que tiene velocidad. Pero en cuanto a bajas, podemos poner una X, yo creo, entre Kubo, Iñaki y William, ¿no? Lo que Kubo le da la Real, Iñaki y William le da la Athletic. Igual. Yo creo que ahí nos quedamos igual, lo que pasa es que ellos tienen alguna baja más. Sí, sí, bueno. Luego está la del punta, que también, pues empezaba... Empezaba... Sadiq, que se ha lesionado. Sí, se ha lesionado. De hecho, ha vuelto de la Copa África, no la puedo disfrutar. Iñaki y William juega mañana, ¿eh? Gana juega mañana. Una Copa África que empieza hoy. Sí, pero mañana es cuando juega Iñaki y William con Gana. Bueno, si es el elegido, ¿no? Para formar en el once. Pero digo que Gana juega mañana contra Cabo Verde a las nueve de la noche hora nuestra. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. Y ahí en la catedral también tenemos a Ollana Irazu, a Racha Alden, Ollana. A Racha el León. Hombre, si estás aquí, ¿a dónde estás? Muy bien, muy bien, muy contenta, con ganas de que empiece el partido. Estaba camuflada, venía con un abrigo así para camuflarse. Hoy no hace tanto frío. No, esto no abriga mucho, no te creas. El que va abrigado es Raúl. Sí, demasiado, está empezando calor, la verdad. Bueno, es que aquí marcan 16 grados, os diré. Sí. No, tenemos Eppeltas 1. Le iba a decir... Año nuevo. Año nuevo, sección nueva. Sección nueva, estrenamos sección en 2024. Eso es, vamos cada partido, vamos a, ¿cómo decirlo? A explicar un top 5, un ranking. De diferentes cuestiones, ¿no? Eso es, eso es. Vale, vale. ¿De cuál va a ser el top 5 de hoy? Hoy va a ser de las ciudades más infieles del Estado español. ¿Cómo te quedas? Bueno. Todo tiene relación, ¿eh? Con la Real, con Donosti, bueno, todo eso. Somos todo oídos. Sí, luego os voy a contar, pero tengo que decir algo antes de empezar. Los que son fieles son los oyentes. Eso es, eso es. Y tan fieles son que hay alguno que se ha animado. Bueno, yo a las 5 de la tarde voy a soltar mi bolilla. No vale. Y no vale por qué. Nos encanta recibir las bolillas, pero hay otros como Ángel, por ejemplo, que espera a que empieza Manolo Delgado a hablar para lanzar su 0-0. Entonces sería un justo para Ángel y para otros tantos que están esperando a la hora. Ya lo dijimos, que en cuanto empiece a sonar la música, la sintonía de la emoción del bacalao, ahí es cuando se pueden empezar a mandar los mensajes. Se abre el telón y es cuando se puede participar en la bolilla. Eso es, no antes. Eso es. Y 0-0 se lo suele llevar siempre Ángel, pues esta vez se lo ha llevado Toñi. Es para ella el 0-0. Es verdad que hay algunos que lo han puesto. Ángel, por ejemplo, que ya le he dicho que está cogido. Así que no apostéis por el 0-0. Además, no va a ser un partido 0-0, os lo digo yo. Bueno, que está cogido ya, con lo cual el resto tiene que cambiar su pronóstico. Y por cierto, la bolilla, que hay algunos oyentes que lo han entendido mal, bueno, es normal, es la bolilla Yuldán. No hace falta poner Yuldán, pero es que hay algunos que apuestan por bolilla Hyundai, como el coche. Y no, no, hay más de uno, ¿eh? Que ha apostado por bolilla Hyundai unos cuantos días, además. Y bueno, oye, si quieren, bien, ¿eh? No se penaliza. Yuldán. Yuldán. Es la bolilla Yuldán, claro. Porque además llevan a su casa ese kilo de langostino salvaje. Que además, vamos, está más que probado, ¿no, Jane? Ya que es una gozada. Sí, sí, ya está probado. Están probados los langostinos. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Bueno, bueno. La verdad. Pues nada. Bueno, pues... ¿Algún mensaje? ¿El número? ¿No habéis dicho el número todavía? El número, el 688-89-3635. Y con el hashtag EmociónBacalao en X o en Twitter. Vamos a hacer Twitter. Venga, vale. Y en cuanto a los mensajes, las opiniones, los ánimos están así altos. Hombre, viendo las... Sí, me imagino, ¿no? Sí, están con bolillas, pero viendo las bolillas, la gente... Bueno, ahí está la respuesta ya, ¿no? Sí. Están animados. Están animados, están animados. Algún empatito, algún empatito sí que hay, pero la mayoría son victorias, ¿eh? Y victorias contundentes. Bueno. Algún 2-0 también, pero bueno, hay bastantes que apuestan por el 4-0. Se ha repetido. Yo creo que quien va a apostar por el empate... Es Oro, igual nos sorprende. José Luis Blanco Weyman, compañero, Arrachaldeón. ¿Qué tal, Arrachaldeón? Hola, men. ¿Te vas a sorprender? Eh, no. No, ¿no? ¿Para qué? Hay que mantener las formas. Y eso que Weyman en los derbys se calienta, eh. Cuidado, eh. Ya no. Todos. Todos. Pero vamos, que... Sí, porque estamos hablando de un partido grande, ¿no? El derby de verdad. Imagínate. Un partido que siempre es especial. No, y que les puede sacar 9 puntos. Claro, todos queremos ganar. Sí, te pueden poner a 3. La Real quiere ganar por... El más grande del martes, ¿eh? Que no se vengan arriba tampoco estos. Eh, 10 es más grande porque ahí uno se queda afuera. Ah, vale, vale. Sí, pero el siguiente partido es el más importante, entrenador. Que solo lo digo por quitar hierro a los que llegan. Porque ya sabes que estos, para ellos es el partido más importante del año, es el de hoy. Sí. Pero hay que quitarles un poquito de globo. Bueno, pero eso está bien. A mí me encantan los derbys, ya lo sabéis. Pero más allá de las filias y fobias, es que es un sentimiento que yo creo que está arraigado y debemos mantenerlo, perdurarlo en el tiempo. Identidad. Y porque es que es, yo creo que es el leitmotiv del deporte, ¿no? El deporte es competitividad y quieres ganar al de al lado. Cuando eres chaval, ganar al de la clase de al lado. Cuando vas superando etapas, pues al club con el que tienes tus roces y luego te vas a tomar algo. Cuando lo vives en tu propia casa. Sí, pues todo, todo. Eso es que hay que vivirlo. Yo creo que, a ver, yo he vivido muchos más in situ derbys de baloncesto con momentos pues deplorables y otros momentos pues fantásticos. Pero es la razón de ser, creo yo, del hecho de acudir como espectador. Más allá de que tácticamente te gusta un partido de fútbol de baloncesto o lo que sea. Pero si no tuviéramos ese sentimiento diferencial, al resto de cuestiones estaríamos jugando a la play. Todo el sentimiento. Y esto no existe. Debe ser. Y si no lo tenemos, hay que dedicarse a otra cosa. Y para mí el derbi contra la Real es un partido especial al que yo no odio. Sé que hay gente que odia por dos lados. Porque aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra como la vida de Brian. Porque luego te viene uno bien gordo encima. Más allá, yo no les odio. Y lo que quiero es ganarles. Y si lo pasa mal, mejor. Y en Bascoria, pues todavía más. Pero yo quiero jugar con ellos. Para mí es especial jugar contra ellos. No voy a decir la tontería, con perdón, ¿eh? De que somos hermanos y estas cosas porque no somos hermanos. Tú eres de una ciudad, nosotros somos de otra. Pero sí, tenemos un sentimiento distinto. Y muy similar en cuanto a nuestra cultura, nuestros sentimientos, nuestros valores. Y más allá, yo les quiero ganar siempre. Y quiero que les vaya mal siempre. Pero quiero jugar contra ellos. Yo no quiero que desaparezca la Real ni el Vasconia. Al revés. Es que es parte intrínseca de mi trabajo, ahora que me dedico a esto. Pero cuando era chaval era parte intrínseca del día a día. De tener ese pique sano con el colega que tienes de allí. O tienes un primo, o tienes un hermano que ahora vive allí. Es que si no tienes eso, ¿para qué sirve el deporte? Para simplemente ser estos sibaritas que ven el deporte exclusivamente con detalles, ¿no? Con estadística y tal. No, no, yo necesito más. Por ahí va todo, Weyman. Yo necesito eso. Y un partido como este, a mí me pone. Me pone, pero bien, en el sentido positivo. Yo no tengo ningún odio. A algunos se les escapará un aires, un tal, un cual. Seguro, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero entre todos, yo creo que hacemos un deporte maravilloso, como es el fútbol. Y también el baloncesto. Y tenemos que hacer que perdure. Y que la gente de la Real pueda estar en San Mamés, mezclada. Y que los de la Athletic deban estar en Anoeta. O como lo quieran llamar ahora. Bueno, pues este es el segundo derbi seguido. El de Ibar nos fue muy bien en Copa. Tenemos el martes otro en esos octavos de final. En este caso ante la Alaves y hoy ante la Real. Raúl, ¿qué querías decirnos? No, que ha faltado añadir ahí debajo. Mensaje patrocinado por el Gobierno Vasco. ...y morcillas de Euskadi. Todo no puede ser. Que quedan tres minutos para las seis. Y que estamos también pendientes de la Morevieta. Porque a las seis y media arranca el duelo de San Mamés. Y el partido de los azules en Oviedo. Fiestas de San Antónchu en Munguía. Este jueves 18, gran feria de ganado de San Antónchu. Animales, productos artesanales, tren chuchú. Y su tradicional concurso de morcillas y chorizos de Euskadi. Amenizado por Guria Mechak. Amiloch, Dancha, Taldea y mucho más. Por la tarde, partidos de pelota, romería y fanfarria. Satos Munguía, Munguía Koudala. Pastelería Lecuona celebra San Antóncho el día 18 en la Plaza de Manría con un puesto. Sustido de las especialidades artesanas de Lecuona. La corta de San Antón, los Antónchos Mostachones y la mejor pasta de Cere Euskadi. Endurzando la vida, a uno también, en el aeropuerto de Loyu y desde siempre con guía. Pastelería Lecuona, dos ojos. Metales Pelar, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Mayoristas de chacarra y especialistas en clasificación de metales. Recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelar, con certificación piso, en cantería de Pilea 1 de 2, Heraico. Más información en la web metalespelazdsm.com Al igual que la gana sea con un equipo de fútbol, es el par de gracias asociación de la gerruda de la Cere Euskadi. ¡Gracias! 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 Bueno, lo cierto es que partido complicado para los Dejandro, quien nos decía esto en la previa. La semana bien, de trabajo buena, el equipo ha entrenado muy bien, afrontamos el partido sabiendo que es un partido muy importante para nosotros, un partido difícil, pero afrontamos con muchas ganas de sacar tres puntos, vamos a ir a ganar. Luego veremos lo que pasa, pero el equipo va a ir a ganar porque al mismo necesitamos ganar y no pensar más. Está claro que queda mucho, que estamos donde estamos y pensar que solo hay un partido y que sabemos que es muy difícil, que es el Oviedo, que está muy bien, que ha perdido un partido en los últimos años. La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antóncho el día 18 con el XXVI concurso de chorizos y morcillas de Euskadi. ¡Gracias! 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 Se queda fuera de convocatoria. Euskadi y Manuel García Dalbeniz se había convocado en nuestra 24, uno a la grada y irá y que vuelve a la convocatoria después de mucho tiempo y Manuel García Dalbeniz se queda fuera de la misma. Y sigue faltando muchísima gente a esa mame, no hay ni media entrada todavía, ¿eh? Bueno, pues nada, hombre, quedan siete minutos para el comienzo del partido y eso es un mundo. Quedan los buenos, los buenos minutos. Ese es un mundo. Pero que nadie tenga ninguna duda en casa que esto va a estar hoy petado. Hay una cosa que no llego a entender, Peri, es los aficionados que están vestidos con la camiseta, pues puede ser de... Delivar no creo, Peri. No, no, yo creo que son extranjeros, pero bueno. Magners. O del Celtic de Glasgow. No sé, o sea, el Celtic. Sí, del Celtic porque la bufanda parece que pone Celtic. En la bufanda... Sí, puede ser, sí. Ahora, que alguien me explique qué hacen los aficionados del Celtic. En la zona VIP del Sabamés, en principal alta, delante de la zona de prensa, hay unos cuantos. Yo creo que es el Celtic, sí, mira, tiene ahí el trebol aquí en la parte de atrás. Se ve la bufanda a los aficionados del Celtic de Glasgow, que bueno, pues no sabemos la razón. No sé, bueno. Pero tiene el trebol aquí en la zona VIP, además. Luego lo piensas y Glasgow tampoco está tan lejos. No, el avión no lo hay pico. No, y aparte que siempre ha habido lastos entre el fútbol vasco y el escocés. En ese sentido, vamos a decir así que somos como cruis hermanos, de alguna manera, ¿no? Ahí se están sacando una foto los aficionados del Celtic. Y el espectáculo de luz es habitual antes del comienzo del partido, antes de que salgan los dos equipos al césped de Sabamés. Los aficionados, Chud y Urdín, la mayor parte del grupo, en la zona cotada para ellos, en una de las esquinas de la tribuna alta. También hay aficionados de la Real, por supuesto, salpicando las tribunas de Sabamés, como pasan a Noeta con los del Athletic. Y cada vez falta menos para que comience este derbi, este partido entre el Athletic y la Real Sociedad. Gran partido el que se prevé esta tarde en Sabamés. Y se lo vamos a contar aquí, claro que sí, en la sintonía de Radio Nervión. Muy pendientes, muy pendientes de lo que pase en este partido, donde ya está todo el mundo ya disfrutando. Una gran animación, brutal, 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 brutal. Y que desde luego tiene toda la pinta que lo van a pasar en grande. Ojalá que la cosa salga bien, que luego Peri, esa es otra, ¿no? Que gane es hoy, ¿no? Esa es otra. Que al final que salga bien, que haya buen ambiente, que veamos un partidazo y a poder ser que gane el Athletic, ¿no? Y lo que he dicho yo siempre, si en la situación en que estamos, seguimos con la racha, quizás sale el partido tonto, que no hace bien las cosas, que está el partido muy cerrado, que en ocasiones el partido que no puedes ganar tampoco lo pierdas. Así que si el partido sale bueno y fallamos un montón y empatamos... Que yo tengo la sensación de empate, partido de empate hoy. Sí, ay, ojo, yo no querría empate. Yo tampoco, a ver, que quiero ganar. Pero si empatamos, ¿por qué tenemos el día tonto? Pues no pasa nada. Por cierto, resultados desde el cuarto partido. Anoche en Sevilla, el Sevilla otro atacazo. Sevilla 2, Alaves 3, jugado hoy a las 2 de la tarde. Las Palmas 3, Villarreal 0, el Villarreal con muy mala pinta. Y hace unos minutos se ha terminado el Mallorca 1, Celta 1. Son los tres resultados de primera división hasta el momento. Bueno, pues a punto de caramelo ya están los más pequeños, los chiquis, preparados para esa fotografía. Y ya esto tiene mejor pinta. Desde luego la grada visitante está repleta. Y hoy se trata de que se note que somos debilados. Es decir, no vaya a ser que han venido 5.000, ¿no? Tanto como 5.000, no creo. Ahí caben unos 1.000 o así. 1.000, ¿no? 1.000. 1.000, más o menos. ¿Ha contado, Peri? Sí. No, pero he contado otra cosa. Si tú dices 50.000, 25.000 cada anillo, cuentas 1.000. ¿Cuántas veces cabe el 1.000 en el anillo de arriba? Y más o menos... Bueno, estoy yo para contar. Eso es. El campo ya que tiene otra pinta. Ya está empezando a prácticamente verse muy pocos asientos vacíos. Mira, la zona que más asientos vacíos tiene es cerca de los asientos de la Real Sociedad, donde antiguamente se colocaban los chavales del Gasteabono, que ahora están en la R. Armayla. Y ahí se ve que hay algunos asientos libres, unos cuantos. Bueno, pero poco a poco se va llenando y va a ser una pasada cuando salgan los dos equipos, el himno, el campo casi, casi, casi lleno. Sigue llegando muchísima gente y mucha gente también que se pone de pie. Gente que no lo quiere ver sentado, quiere verlo centrado y se pone en la R. Armayla. En los dos fondos hay mucha gente de pie en la última fila o en la cota cero. Bueno, pues ya decimos que estamos a punto de caramelo, de empezar este partido. Ya estamos viendo a través de los monitores interiores a los dos equipos, tanto el Atleti como la Real Sociedad. Aparecen por el túnel de vestuarios encabezados por el cuarteto arbitral. Atleti y Real Sociedad de la mano de varios niños pequeñitos. Bufandas arriba, ambientazo por todo lo alto en la catedral. Suena el himno del Atleti. Se va llenando poco a poco las gradas de San Momés. Y todo listo para que dé comienzo este partidazo entre el Atleti y la Real. Los aficionados del Celtic con la bufanda del Atleti arriba. Curioso. Están los tres, de los tres que hay, de los cuatro que hay, dos de ellos con la bufanda del Atleti bien arriba. Se saludan ambos equipos, ambos conjuntos. El himno que suena a todo pulmón en San Momés. Los aficionados de la Real también de pie, con sus bufandas arriba. Vaya ambientazo de los que ponen los pelos de punta. Abrazo entre Ernesto Valverde y Manolo Alguacil. Un Imanolo Alguacil que tuvo que salir ayer al paso en la rueda de prensa de sus propias declaraciones en Tazón para rebajarlas y quitarles hierro y para decir que no se ha entendido lo que quiso decir. Recoger cable que suele decir, ¿no? Pero bueno, sin más, empieza el partido en un instante y olvida todas las declaraciones de cualquier parte. Especial atención hoy a Unai Marredo. Vaya papelón que tiene el chaval. Tío de morado, ¿no? Sí, jugando de morado, sustituyendo a Ramiro que fue expulsado en el partido ante el Deportivo a la vez. Y hay una camiseta, pero no llegamos a ver qué pone. La está sujetando, creo que Ruiz de Galarreta, con varios nombres, pero no vemos. Era Leco el que tenía la camiseta, pero no, tenían cuatro nombres, creo, pero no hemos podido ver qué pone la camiseta. Y Llego Leco es el capitán otra vez, el equipo. Se saluda Isabel Azacono y arzaba el capitán Donostiarra, Churi Urdín. Se sortean los campos con el colegiado Unuera Montero. A la cabeza en el bar va a estar Piloto Iglesias. Ha ganado el sorteo Leco y le ha cedido a Villarzabal, que elija. Ha hecho Leco y campo, campo para aquí. O sea, saca a New York y atacamos a la sur y luego iremos al norte como siempre. Y va a haber algún minuto de silencio. Están colocados los jugadores de la Real todos en un... No, va a haber el saque de honor del piloto de Rari, si yo se va a ir ahora. Sí, sí, es verdad, tiene razón, sí. Que ha quedado campeón de Europa. Ahí está, ahí está el chaval. Y es la camiseta de la Titi por debajo, quítatela. Y va a hacer el saque de honor, el cuarto árbitro que le saluda también Unuera Montero. Y va a ser el encargado de hacer el saque de honor en este partido. Le hacen pasivo. Que desde Madrid han querido armar cierta polémica con el saque de honor. De la policía. En el mundo, bueno, como siempre, en el mundo donde si no, en periódicos de estos que se acercan cada día más a la extrema derecha que otra cosa, porque hay un homenaje en el fútbol nacional a la policía nacional, que me parece perfecto, pero ni en Euskadi ni en Cataluña la policía nacional tiene la competencia de la seguridad en los estadios. Y aquí la Liga de Fútbol Profesional nunca había pensado siquiera en que se hiciera un homenaje a unos policías que no están. Pero claro, siempre se le quiere buscar la vuelta de tuerca política y dar a entender como que aquí en Eibar, etcétera, etcétera, que no se... Y si estarían, tampoco íbamos a hacer homenaje. Bien, pero es que no se da el caso. Pero es que no se da el caso desde el punto de partida de quien lo organiza, que es la Liga de Fútbol Profesional, que es Javier Tebas. Pero te puedes negar, ¿no? Aparte de que te puedas negar o no te puedas negar, aparte de que no somos ingenuos de pensar que de ninguna manera se iba a hacer ese homenaje, porque no somos ingenuos, tampoco se ha dado el caso de que se vaya a hacer ese homenaje porque los propios organizadores han entendido que aquí no tiene competencias, ni en Cataluña tiene competencias. No ha habido, no ha necesitado que el Atleti diga que no, porque la propia Liga de Fútbol Profesional lo da por hecho, porque ha hecho el homenaje en aquellos sitios donde la Policía Nacional tiene competencias. Punto. Arranca el partido, Pitomo, no era Montero. Arranca el partido, Chacola Real, con los vehículos de Talleres Garbi, tu concesionario Renault Dacia. No te olvides, Talleres Garbi, en Basauri, toda una historia. Y el partido que también arranca en breves segundos en el canal de YouTube de Radio Nervión. Un partido para la historia, un partido que hay que ganar sí o sí. Y de momento el que tiene el balón es el conjunto de Imanol Alguacil, Miguel Ángel. Y a Erni que va a sacar de banda. El balón que lo pone en el área con potencia. Ha despejado Miquel Besga, queda en la frontal ese esférico. Vamos a ver, al dividido llegaba Yuri Bertic, ha podido hacer falta. Falta o mano. Hay falta. Falta. Para mi gusto ha habido falta clara de Yuri. Ha llegado a ese dividido. Pues buena falta. Con demasiada potencia y se ha llevado por delante al jugador de la Real. Buena falta para chutar la directa, ¿eh? Sí, ahí. Entradita. Van a buena distancia. Primera llegada de peligro de la Real en el primer minuto de juego. Pues va a sacar la falta la Real Sociedad. Un poquito lejana, centrada. Pero peligrosa. Unai Simón colocando la barrera. Es Oyarzabal el que está colocando el balón. Pues Oyarzabal con la zurda. Oyarzabal está ahí. Cerquita también está Zakarian. Sí, fue falta. Fue falta clara. Llegó tarde a la pelota. El hombre del Atlético termina impactando la pierna derecha. Al ruso Zakarian ha llegado esta temporada desde el Dinamo Moscú. Lindo tiro libre. Así es el congreso de jugadores con Zakarian. Oyarzabal. También para darle de zurda. Arma la barrera a Unai Simón. Referente que tiene Atleti Club en el arco. De derecha Zakarian. De zurda Oyarzabal. Por posición puede ser para cualquiera de los dos perfiles. Es un problema extra para el arquero. Minuto y medio. El zurdo. Jarzabal Barrira. Aquí estaba Vija. Sale el vilos. Nico Williams. El balón para el Atlético. Ha salido la Real presionando muy arriba al Atlético. Haciendo lo que hace el conjunto rojiblanco. Ahora hemos salido bien de esa presión. Íñigo Ruiz de Galarreta abriendo para Íñigo Leque. El estérico mal enviado para Berenguer. Ha recuperado Tierney. Y la pelota que la tiene Lenormand. Ha salido Perillas con el pie cambiado. Los toques de Leque al contrario. Los dos errores. Sí que este error ha ido al lateral izquierdo de la Real Sociedad. Y el otro le ha llegado al delantero que es mucho más peligroso. Balón para Besca. Juega la pelota a Besca. El centro de campista del Atleti se frena. Pisa la pelota. Deja atrás ahora para Yuri. Yuri. Nico. Puede haber balón para Nico. No. Se anticipa la Real Sociedad. ¿Y el balón lo va a recuperar el Atleti? No. Lo va a recuperar. Vamos a ver quién. Lo deja salir la Real. No puede. Porque no llegaba. Lo ha pegado. Lo ha pegado. No sale. A ver. A ver. El balón en la esquina para nosotros. Isaac de esquina. Buena pelea del Atleti. Se ha equivocado. Yo creo que una de las claves del partido de hoy puede estar en esa banda izquierda nuestra. El lateral derecho de Driozola no está sobrado de minutos. Es un gran jugador venido a menos. Y creo que Nico le puede hacer la vida imposible esta tarde. La presión de Guruceta que ha surtido efecto. Le pegó a Driozola en el pecho en el último momento. Vamos a por el primero. Buen día. Nico Williams que va a sacar de esquina. Vamos a ver. El balón que busca la rosca. Aria pequeña. Despejó la Real Sociedad al rechace. Para Nico. Lo recupera el Atleti de cabeza. Por lo menos lo intenta meter en posiciones avanzadas. Tocó Merino de cabeza. El esférico está por los aires. Berenguer. Ojo a Oí. La podemos bajar. Es Íñigo Ruiz de Galarreta. No arriesga. Atrás para el portero. Para Simón. Ojo con la presión de Oriar Zabal. Con la izquierda se la quita en banda. Se anticipó. Driozola Nico Williams. El balón para Merino. Mueve la Real Sociedad. Ojo veráis. Metiendo en profundidad un balón que llega al corte. Hitor Paredes para enviar fuera. Banda para la Real. Y ha salido muy puesta. Quiere decir, el que está desarrollando el juego del Atleti ahora es la Real. Bueno, han presionado arriba. Llegamos solo cuatro minutos. Había para hacer muchas valoraciones. Pero que ya se ha salido con ganas. Para ti no hay que hacer valoraciones. Sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a hacer valoraciones si esto ha empezado? Nunca ha salido con muchas ganas. Pero a mí me da la sensación que el juego que desarrolla el Atleti lo está haciendo la Real. Se pierde el balón por línea de fondo. Hay portería para Unai Simón. Cinco minutos de juego. El grupo Ansareo a Ebe con el Atleti. El grupo Ansareo. Los polígonos en el polígono. Y desde luego el grupo Ansareo que son los pilares de una gran empresa. El polígono Granada Hortuella. En el polígono Granada Hortuella. La capacidad de las cosas bien hechas. Anima la gran animación. Pega el balón Simón con pierna derecha arriba. Fuerte, rápido. Sobre Nico. El esférico para quién. Es el Atleti. Besga tocando para Nico Williams. Por la izquierda. Odiriozol adelante. Se la acomoda a la derecha. Saca centro. No llega Burceta. Despejado Zubel Díaz. La pelota por los aires. Vamos a ver quién la puede bajar. Se la va a llevar. Zubimendi para la Real Sociedad. Intenta robar y roba bien Yuri. El balón para Ollansan Zed. Rodeado de contrario. Se da la vuelta. Termina perdiendo la pelota. No. La consigue dar para Galarreta. Podría haber hecho daño en la ingle. Podría haber hecho daño en la ingle. No sé si la Real. Sinceramente no sé si la Real va a poder llevar este ritmo de partido. De correr detrás del balón. Está. Madre mía de mi vida. No ha dejado seguir el colegiado. No ha habido falta sobre Besga. El balón que lo tiene Zubimendi. Toca para Bryce Méndez. Atrás para Zubimendi de nuevo. Bueno. Moviendo la Real Sociedad la bola. Atrás ahora en defensa. Marredo. Fuera del área. Lenormand. Y el balón por la izquierda para Tierney. La Renechea. Intenta darse la vuelta. No. Por ahí no puede pasar. Merino. Toca para Tierney. Otra vez en defensa. Lenormand. La Real Sociedad controlando la pelota. Moviéndola en defensa. Estubeldia. A banda para Bryce. Ese balón. Bien. Ahora en la anticipación. Y en el robo. Aitor Paredes. Y Yuri sacando la pelota. Esférico para Vivian. La toca para el portero. Mal. Pero Simón estaba ahí al lado. Se la dio al lado contrario al que iba. Menormand que iba floja. Ha tirado a gol. ¿No, Peri? No lo sé. Menormand que iba flojita. Ha tirado a gol. Si no, menudo susto. Tremendo. El minuto ya siete de partido. Y recuerda que el mejor descanso tiene nombre. Se llama Bici Bao. Si quieres no darle vueltas a la cama y quieres dormir como un lirón. Recuerda los colchones de Bici Bao. La empresa top líder ahora mismo en colchones. Hay banda favorable al Atlético. Se la ha ido a Odriozola. Y Edu ahora sí que no se ve ni un asiento en ese mamense. Está completamente lleno. Yo sinceramente creo que se ha llenado absolutamente todo el estadio. Alguna chilla suelta en el anillo central. Pero en las demás tribunas no se ve ni un asiento. El balón que lo va a sacar el Atlético. La pelota por el aire. La peinada hacia atrás. Recupera a Odriozola. Merino y Odriozola. Pegó la pelota en Nico Williams. Se fue fuera. Sacará la Real de banda. De momento poco o nada. Hemos visto en el Atlético. Y yo creo que Imanol, que es muy inteligente, que no es un entrenador cualquiera, le ha sabido coger la medida del partido. Creo que lo ha planteado. De momento le está haciendo pupa. No estoy diciendo que el Atleti vaya perdiendo a los puntos, sino que... Hoy es el despeje malo. Recupera a Brice Méndez. El balón para Berenguer. Vamos a ver si podemos salir y meterles un poquito al miedo en el cuerpo. Ha recuperado rápido la Real Sociedad. Ese balón para el portero, para Unai Marredo. Fuera del área. Dejando la pelota para Zubeldia. Y el central combina con Lenormand. Internacional español. Otra vez la pelota para Zubeldia. Le busca Sanced en la presión. Manda largo ese balón arriba. Vamos a ver que lo pelea Merino. Toda la ventaja para Simón. Se hizo con la pelota el portero rojo y blanco. El balón es para el Atleti. Y va a pegar arriba, ¿no? Fíjate que nos cierra toda posibilidad de pase. Tocamos en corto aún así. Empieza la presión en Ollarzabal. El hombre más adelantado. Sanced. Estaban agarrando, pero el árbitro no pita nada. Ha perdido la pelota el Atleti. Sacará la Real. No nos dura el balón absolutamente nada. Tierney sacando rápido ese balón. Buscando a Barrene. Tiene la pelota Berenguer. Ahora había falta de Merino. Clara. Miquel Merino que... Se empujó a Berenguer para hacerse con la pelota. Estérico, zona derecha para el Atleti. Y el próximo lunes ya sabéis que tenéis abiertas todas las carnicerías de Berzosa. El próximo lunes, carnicerías Berzosa. Calitatea en Bilbao, en Echevarrí y por supuesto en Maracaldo. Carnicerías Berzosa va a sacar esa falta de Miquel Merino. El guarda meta del Atleti, Miquel. Perdón. Unai Simón lo hace. Golpea arriba la pelota. El esférico va a ser ahora en banda. Favorable al Atleti junto a la área técnica de Inmano. Dalguacil sacó en banda rápido el ecue. La pelota para Vivian. Este para Paredes. Yuri. Confía en Nico. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Porque lo había hecho bien Nico Williams, ¿eh, Berín? Sí, parecía que había hecho falta, pero ha dejado pasar el balón. Lo que pasa es que no ha tenido velocidad de Viva. Muy, muy tocado y ha salido por fuera. Y vuelvo a repetir que va a ser la clave del partido, creo, ¿eh? En esa pareja odiozola a Nico Williams. La Real que le cuesta a un mundo sacar. Lo ha hecho, ha perdido la pelota también nosotros en el pase, ¿no? Mira, la hemos recuperado. Nico Williams mal. El balón para Merino. No damos dos pases seguidos. Hoy alzaba la Immano clarísima. Pues la perdonó la María. De Dani Vivian. La perdonó la María porque sacó la mano con intención de cortar el balón. Están protestando los jugadores de la Real pidiendo la María para Dani Vivian. Creo que tienen razón. Bien Monora, ¿eh? El Monora, pero ha sacado la mano para cortar el balón de la Real. Con total intención. Pues va a sacar la falta de esa mano que ha señalado Monora. Bueno, no ha sido. Y la va a sacar la Real. No ha sido tan evidente, ¿eh? Pero ha sacado, ha cortado. Yo creo que es amarillo. Bueno, por lo menos la repetición que he visto yo ahora. No sé, no trató más si se ve de otra manera. Que a veces la perspectiva te hace cambiar de opinión. Ha despejado el Atletic. Recupera a la Real Sociedad. Aunque podemos llevarnos ese balón al dividido. ¡Lecue! Se lanzó con todo al suelo Barriani y se ha llevado la pelota bien. Aunque recupera Sancet. Bien Sancet ahora, moviéndose entre líneas. Suelta, 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 suelta. El balón para Nico Williams que está ahora en la derecha. Va a encarar a Tierney. Quiere ganar el autopase. Le pega a Tierney con el saque de esquina. Ahí balón para el Atletic desde la esquina derecha. Se acelera como un gol, ¿eh? El córner. El anterior... Estamos teniendo muy poquito la pelota. Muy poco, sí. Muy poquito la pelota. El anterior ha estado bien sacado desde la otra banda. No hemos rematado, pero bien sacado el punto penalti. Lo va a sacar Berenguer, que como siempre apurando con la línea. Aunque esta vez es más claro. Está bien, está correcto. Está bien puesto. Va a sacar Berenguer. Coge Carrera. La pelota que busca altura. Ha despejado la Real Sociedad. Recupera a Íñigo Ruiz de Galarreta. La quiere volver a meter en el área. Saca la Real ese balón. Lo va a recuperar Berenguer. Por arriba. Por la primera. La toca para Nico a la primera. Nico cerquita del vértice. Nico la quiere poner en el área. Punto de penalti. Despejó la Real Sociedad. No había nadie ahí. Galarreta peleando de cabeza un balón. A punto de llevarse el ojo a la contra de la Real. Ojo a la salida rápida del conjunto Donostiarra. El balón ya está en campo nuestro. Dentro la pelota que la tiene la Real. Le golpea a un jugador del Atleti que le da en el pecho a Yuri Berchiche. El disparo de Zakarian. Es Vivian. Es Vivian. Sí, es Vivian. Bueno, muy bien. Ahí la ha pegado bien. Ahí la ha pegado en el pecho. Se duele el balón en la esquina. Balón para la Real. Pues va a sacar de esquina el conjunto Zuri Urdin. Entramos ya en el 12 y medio de juego. Y no te pierdas nada este partido. Aló con los centros auditivos Audiogroup. Si quieres vivir con la misma intensidad que el resto de gente que tienes alrededor un partido de fútbol. Ponte en manos de Audiogroup. Vamos al córner, Miguel. El árbitro que pide paz, tranquilidad. Y va a sacar Zakarian para la Real Sociedad. Yo no entiendo qué hacen los árbitros. Tú saca y si ves algo lo pitas, ¿no? O en ataque o en defensa, digo yo. Eso de avisar. El baile habitual en el área. Munura Montero, pendiente. Ojo a ese envío. Quedó en el primer palo. Buruceta que despejó. Se va afuera. Banda para la Real. Cerquita del banderín de córner. Zona izquierda de su ataque. De momento la Real teniendo la manija del partido, entre comillas, ¿eh? Lo que es ocasiones, ninguna. Pero sí que es verdad que le está... A ver, lo que es verdad es que está provocando que el Athletic Nox no esté cómodo. Hombre, cómodo... Ahora dime que cómodo no estás en ningún partido. No, en ningún partido. Claro, claro, claro. Claro, te las pasan para Salcanutas. Ya. Ha sacado a la Real Sociedad poniendo el balón desde banda en el área. Y a ojo peligro, sale Simón, se hace con ella en el área pequeña. Ahí está Nico. Y saca rapidísimo esa pelota para Nico Williams. Ojo a la velocidad de Nico. Nico que mete el cuerpo, presionado por Odiriozola, que ya se ha puesto delante de él. Llegando casi a la fronta, el balón para Sanfé. Sanfé para... Buruceta, el disparo, córner. Córner, banda córner, córner. Se va a la esquina, golpeó en un defensor. Y primera acción importante del Athletic y la contra, ¿eh? No tenía mala pinta el tiro. A la contra. Y recuerda, centros auditivos. Audiogroup. No te pierdas nada del partido del Atleti. La calidad de vida te llegará cuando, si necesitas, te pongas un audífono de Audiogroup. Va a sacar de esquina Alex Berenguer. Al más en sábado es Berenguer al lanzamiento desde la derecha. La pelota que coge altura, primer palo. Esférico despejado por la Real, pero sigue en el área. Un jugador del Atleti por los suelos, pero no ha pasado absolutamente nada. Tiene que ponerla. Vamos, Buru. Y el balón intentaba llevárselo, Buru. Se lo quitaron. Ojo a la salida de la Real. Vamos a ver si podemos cortar. Se ha equivocado ahí. Ese balón, sí. Galarreta, que bien. Se lo lleva muy bien Íñigo Ruiz de Galarreta. Que bien. Marrero, el portero Donostierra, que la deja ya para Zueldia. Este tocando para Lenormand. Y el Francesco la pelota otra vez para el portero, para Marredo. Tiene la pelota Unai. Parece calmado. Parece tranquilo. Marrero es. Marrero. 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 Con R. Marrero. Sí, ha debutado el otro día contra el Alavés por la expulsión del portero de la Real. Sí, el balón largo. Vamos a ver, Nico. Que ha ganado la espalda a los defensas. Nico dentro del área. El pase. Lo saca la Real. Se va de la esquina. Qué pena. Yo hubiera salvado ese córner. Yo hubiese puesto a intentar poner otra vez atrás. O ponerla al muñeco. Pero yo creo que... Podría haber hasta chutado. No mucho ángulo, pero dándole seco abajo con la buena. Podría haber hecho algo más de peligro. Bueno, otro córner. Creo que es ya el tercero o el cuarto. Va a sacar Berenguer. A la tercera va la vencida. Empieza el atlete a coger el pulso al partido cuando va a sacar Berenguer. A la tercera va la vencida. Berenguer al lanzamiento. La pelota. Mal sacada. Ojo, que queda muerta en el área. Ha despejado finalmente la Real Sociedad. Nico, que la intenta llevársela. No, se le va a ir. Se le va a ir. Recupera la Real. Y confía tu seguridad y la de los tuyos en Cerrajería Vasca. Con servicio a vivienda, empresa y administradores de fincas. Cerrajería Vasca, más de 25 años de trayectoria profesional en Vizcaya. Servicio de urgencias 24 horas. En el 94, 459-48. Cerrajería Vasca con el Athletic. ¿Qué pasa? ¿Está parado el partido? El jugador de la Real que se ha hecho daño. Creo que es Odriozola. Ahí va, ¿no? Pedir. No, 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 no. Va a ser atendido. Se ha tirado al suelo y no tiene buena pinta. Creo que es Odriozola el que está en el suelo. Quieren que entraron las asistencias del juego detenido en Samames. Sí, es Odriozola. Cuando aprovecha Emanuel para hablar con Miquel Merino. Pero me da la sensación que si se tira al suelo a estas alturas, ¿no? Sí, sí. No tiene pinta buena lo del chaval. Bueno, Jesús. ¿Cómo se ven las cosas ahí en la pequeña pantalla, Jesús? Bueno, de momento no se ve nada importante. Aunque sí es cierto que el Athletic está presionando más que la Real. La Real simplemente se está defendiendo. Pero bueno, de momento falta mucho tiempo todavía. O sea que se tienen que tranquilizar las cosas y empezar un juego más sosegado. Yo creo que hay muchos nervios porque el partido es importante. Es un derbi y, por tanto, se cometen muchos errores, sobre todo de pases. Los errores que ojalá que no pasen facturas, sobre todo al Athletic. 18 minutos de juego. Se va a levantar ya el jugador de la Real Sociedad. Otro de esos jugadores que las lesiones ya le han frenado. Una presión que llevaba buenísima. Hay un jugador de la Real calentando, con lo cual esto puede indicar que puede haber cambio. Y se sale, se está quitando ya, se va a poner la camiseta de jugar el chaval de la Real. Sí, porque Odriozola se va. ¿Aien puede ser? Pues aien Muñoz, puede ser. Marrero le ha dado un toque cariñoso en la cara, como diciéndolo tranquilo. A ver quién es. Es el número 6. Primer cambio obligado en el equipo de Imanol Alguacil. Aric el Ustondo. Y vamos a ver quién ocupa el lateral derecho. Primer cambio obligado. Pues ahora problemas para la Real porque pierde el lateral derecho y vamos a ver quién juega por esa banda. Porque Aric el Ustondo es central. O la Sagasti, ¿no? No, no es que Aric el Ustondo, Aric el Ustondo. Vamos a ver quién ocupa el lateral derecho porque tiene que hacerle un central. El balón que lo ha puesto en juego la Real Sociedad, a Rene Ichea, peleando con los defensas del Atleti Merino. Una entrada baja con todo. Madre mía, ahí era la gluceta que la dejó pasar. O no la llegó a controlar, a saber, pero despeja la Real. Vamos a ver, bien el cuerpo metido ahí por Íñigo Ruiz de Galarreta ante Merino. Qué listo ese. Cómo se baja, cómo pelea hasta que saca la falta. Y al final empujan a Merino. Merino. El Lecue, que eso es. Yo quería esto, él le da por detrás al Lecue. Ya está la tanganita que le gustaba a Imanol. Pues eso le gusta a Imanol. Esto le gusta a Imanol, ¿no? Y al público también. Y la primera cartulina amarilla se la va a Ibarlecue, ¿eh? No creo. Bueno, vamos a ver. No creo. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, si solo coge el spray, no es mala. No, no es mala, no. La falta claramente. A ver, viendo la jugada repetida. Bueno, lo castigan ahí en el suelo a Galarreta. Pero el que va es Merino abajo siempre. Es Merino el que te tira. Y le sigue tirando patadas. Esto cuando va para el balón. Sigue tirando. Y Lecue, B y C. Venga, vete por. Mira, mira. Mira, ahí le tira. Lo del ECO es amarilla, ¿eh? Taca, taca. Y le sigue tirando patadas. ¿Lo has visto? Ese es Barrene. Barrene. ¡Oh, peligro, peligro! El balón que se ha ido fuera por poco. La oportunidad que acaba de tener Atlético es ponerla a Berenguer. Y empieza... Unay que salió por uvas. Esga. Y el remate de Miquel Esga que se ha ido muy desviado. Pues Unay Marrero que ha ido a por uvas. Se ha salido a por uvas. Veinte minutos de juego de partido. Medio millar de aficionados siguiendo el partido de Radio Nervión a través del canal de YouTube. Otros miles y miles de personas a través de la radio. Va a sacar el guardameta Marrero. Que se la comió en esta última acción. Si coge portería a gol porque va a salir a por uvas. Mira, en la grada hay alguien comiendo un burrito, ¿puede ser? Un burrito. De burrito loco. Loco. El burrito loco. ¿Dónde Jesús? En la Gran Vía de Bilbao. Esta noche a cenar, ya sabes, al burrito loco. 450 gramos de burrito. Una zona venenosa. Salió lejos el arquero. Y Vesga es el que se anticipa. Esto es lo que hablábamos, ¿eh? Salida en falso de Marrero. Lejos y tarde. El arquero de la Real. Fue la más clara por ahora. Un partido que no ofrece mucho en cuanto a peligro. Quiere rugir el atletico el León. Sale Marrero sin ningún afuro. No, 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 no. Opsay de Berenguer. Muy bien achicó la Real. Muy bien tiró la chique. Porque ya venía Berenguer amagando. Fíjense, ves que él ya viene tirando en movimiento. Entonces lo lee perfecto, perfecto Lenormand. Perfecto para dejarlo en Opsay. Con respecto a lo anterior y esto de que el partido empieza a ser más friccionado. Bueno, no es casualidad, ¿sí? Real Sociedad es el segundo equipo que más faltas comete en la liga. O sea, utiliza mucho este recurso para cortar el juego del rival. Hasta acá sin gol es el clásico vasco. Arriba Marrero para buscar Ollar Chábal. Cierra el licue. No puede Merino. Intenta Tierney. Salida de Galarrita para dársela a Sanset. Sanset que insiste. Elabora a la derecha más Grusetta junto con Berenguer. Sanset. El pase fue largo para que la recumpliera de Arriba Marrero. Ahí está la gente. Como rugen los leones. Esto de los números, hay algo que ninguno de los dos cumplió. Ya en este partido. Son de los equipos que más convierten en los primeros 15 minutos. A ver la falta de Subimendi, pero siguió. A ver, sí, 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 otorgó bien la ventaja. Igual Subimendi estuvo ahí al límite de la amarilla. Me parece que ya es bastante permisivo el árbitro. Miquel Zurdo. Oh, ya arzaba el mire. Miquel se acomodó, pero sin falta a Vivian. Justo a tiempo, Vivian. Cortes para la Real. Qué lindo el tacto. Se insucia un poco en el caño, pero también le pasan de las piernas al jugador Atlético. Le falta conectarse más con el partido a Barrenechea. Por ahí me parece que tiene una buena posibilidad, porque cuando ya arzaba él se tira naturalmente a esa zona. Sufre el eco cuando le hacen el 2-1. El centro de Zakarian. Se da la pelota para la cabeza de Lenormand. Primero la marca de Galarrete. No puede venir con Williams. Si llega tarde, Lenormand pide en mano, en ataque. Sí. Lo libre de Atlético. Va a sacar un Aysimon con la imagen de Ernesto Valverde. Arriba el arquero que tiene Atlético. Para dársela a Gurusita. Merino. Sacaba Zubeldi al lateral de Atlético. Atlético. Va a jugar el capitán Leque. La marca fue. La marca fue de Bryce Mendes. Le quedó la pelota a Sunset. Merchiche. Williams. Cerraba el Ustondo. Saque de costado para los Leones. Hace un rato ganó las palmas de Gran Campaña. Golió a Villarreal. Ayer perdió Sevilla que está cerca del descenso. Contra la vez 3-2 en el final como local. Atacando Berenguer. Berenguer se viene. Busca el desborde. Sigue Berenguer. Trepón contra Tierney. Berenguer engancha. El centro de Berenguer. Surge para el cierre el Ustondo. Acá está Galarita para... Retroceder con Vivian. Sale la Real con la presión de Jarzabal. Unais Simón para levantar. Cruce de Zubeldia. Dejera para Sancenta a la derecha. Va Berenguer para el centro. Quiere. Crucita ahí en la izquierda. Intentará Nico Williams. Piringuer. Piringuer que insiste. Likwe. La maneja de Atleticlub. Likwe. Toca para Sancenta. Gana en la salida de Real con su vivendi. Osser Zabal. Recibiendo. Barrera Echegas. Perdió. Ganó Berenguer. Recupera rápidamente Atleticlub. Paredes. Williams. Sale bien Williams de la marca del Ustondo y de Zacarian. Otra vez Nico Williams. Inesistrable. Williams. Recupera Zacarian. Me liga Nico Williams. Zacarian con el taco para el Ustondo. Marcando oveja. No hay falta para el árbitro. Porque igual la tiene la Real. Ahora se retrocibe. Y cobra para el conjunto de San Sebastián. Bien. Está bien. Está bien. Pero todavía tenía la chance de retrotraer. El partido es muy, muy reñido. Tiene una intensidad física muy alta. Acá. Acá hay falta sobre Brais Méndez. El árbitro intenta dejar continuar. Pero todavía tenía la chance de retroceder. Poquito por ahora del ex-Celta. Otro que tiene que aparecer más. Sobre todo porque ahora con el Ustondo no tiene tanta subida. Odriozola tiene un perfil mucho más ofensivo. El Ustondo no tanto. Entonces va a depender más de Brais Méndez. Sacamarriero. Cruce de vieja. Cierre de Leque. Saque de banda para la Real Sociedad en ataque. Allí repondrá Tierney. Lo deja a Barri Nechiga. El Clásico Vasco por ahora sin goles. Estamos con Jorge Barabale. Mecha 20 de la Liga Española. Barri Nechiga. Propone. Desborda Barri Nechiga. Pega en Leque. Después en Barri Nechiga. Leque saliendo para Berenguer. Lanza el pase. Terminará. En el arquero Marriro. ¿Va a hacer el lateral? No, va a esperar. No lo hagas vos. Le cuesta mucho el partido a los dos externos. Otra vez la imagen de Orozola. Vamos entre lágrimas. Se retiró el lateral. Bueno, le tocó. Se ve la bronca de Orozola. Le tocó la más compleja, ¿no? Mano a mano con la velocidad de Nico Williams. Digo, le falta mucha presencia todavía en el juego ofensivo a Méndez y a Barri Nechiga. Entonces, tienen que asumir más responsabilidades a Sanzábala. Ahí es donde también queda Pablo muy en evidencia la ausencia del cubo. Le pone el eco para Terticlub. 28 minutos. Ocapa a Sanzet. Cierre de tierra y no puede Sanzet. Presiona Peja. Giraba bien Bryce Méndez. Cambia su build y aparece offside de Zacarian. Igual cierra Berchiche Williams. Hasta allí va la marca de Luz Tondo. Berchiche otra vez. Ahora Ruiz de Galarita lanzó para que pique Berenguer. Quedó el pase sobre Marrero que va a despejar. Intenta Barri Nechiga. Cerraba Lecue. Galarita. Otra vez Lecue. Va al lateral derecho del conjunto. Vasco es local. El de Bilbao. Sigue Lecue. Arca bien. Interrumpe Merino sin falta. La maneja Barri Nechiga. Sale para el evento Barri Nechiga. Perdía. Buntea. Peja. Galarita después. Le dura poco la real la pelota. Vivian. Gurucita. Trepando Berchiche. A la izquierda va Nico Williams. En cara y se supera Luz Tondo. Qué bien Nico Williams. Se viene Berchiche en centro para Gurucita. Berchiche. Gurucita. Gol de Berenguer. Gol. El Atlético Club de Bilbao. Miriam que la empujó. Williams la empezó media hora. Atlético 1. La Real 0. La clásica banco. En medio de tanta paridad. De tanta lucha física. Estaba claro que Nico Williams era el jugador que podía romper las estructuras. Perfecto. Como en un control desactiva la marca. Y rápidamente juega. Está perfectamente habilitado Gurucita. Más allá de que no interviene ante cualquier duda digo. Y qué bien Yuri. Cabeza bien en alto. Hay un leve desvío. Un leve desvío en su velga. Eso lo complica a Marrero. Acá. Se desvía en el central. Le pasa entre las piernas al arquero. Todo eso se confabula para que le quede servida a la zurda de Alex Berenguer. Y lo que decíamos Pablo. Qué importante para el arquero. La primera que vaya al arco. Primera. Primer remate fuerte del Atlético. Es el gol de Werner. Y el Atlético se pone en ventaja en el gol. En la izquierda también Berchiche el clave. En esa dupla. En esa conexión con Williams. Llegaba Barriniché. Sacre Banda Marrero Leones. Que están quedando. Igual que el Barcelona. Con 41 puntos en la tercera posición. Tremenda. Tremenda la campana. El Atlético. Además un gol que conjuga todo Pablo. Un extremo. Profundizando. Lateral que pasa el ataque. El otro llegando desde el lado claro. Y el 9 arrastrando marcas en el primer palo. O sea un golazo. Williams va. Cayó. Falta de Luzcondo. Que no lo puede tomar. Anico. Anico tiene muchos problemas. Muchos. Le cuesta meterse en partido. El que dox puesto en acción del gol. Acá le comete falta. Anico Williams. Es el mejor de la cancha. Seguirá vibrante. Sí. Se fue grosor lesionado. Porque no lo pudo alcanzar. Y ahora el 2. Ya lo limpió Williams a Luzcondo. Está para el segundo gol atleticlub. Preparado de derecha Williams. Al lado otro diestro que es el goleador Berenguer. Que tuvo un paso por el Torino de Italia. Williams en el centro. Desvío de Bryce Méndez. Otra vez será del Atlético. Luzcondo del club. Lengue con su alquilio. Unai Simón. Alza para buscar a Cruzita. Acompaña a Sancet. Ganó Sancet. Se viene Berenguer. Berenguer. Justo el cruce de Zubeldia sin mano. Saca el zaguero central Zubeldia. Hoyer Zabal. Espera de Merino. Falta contra Merino. Después se enoja. A esta hora el Atlético. Con un partido más obviamente. Estaría igualando los 41 del Barça. Como decía Pablo. Real Madrid y Girona tienen 48. Atlético Madrid 38. Lo importante es que le sacan 9. En la Real Sociedad. En la Real Sociedad quedan 32. Digo esto porque. Tomando como referencia. Algo que decía en la semana. El Cholo Simeone. Él decía. Girona va a estar en Champions. Ya por la progresión de puntos que tienen. Ya va a acompañar a Barça. A Real Madrid. Entonces. Es como que entre estos dos equipos. Y el Atlético. Estaría la disputa por el último puesto en la Champions. Bueno. Este sería. Existe. Mucho más que un triunfo en un clásico. Al Atlético. Sino también pensando en la carrera europea. Saca el costado de Lutondo. 32.50. Gol de Berenguer. Para que el Atlético gane. Uno a Sirio. Se le fue a sacar. Arianza. Que no va ni al hombre ni a la pelota. El Lutondo. Ya después pierde en una zona ganada bien por Berchiche. Que levantó la cabeza. Yo creo que él buscaba el centro del primer palo. La pelota baja a Guruseta. Pero el desvío en su veldia. Y después. Que le pase por debajo del arquero. Se la debo a Berenguer. Que buena imagen esa. El consuelo. De uno a otro. Gana bien el Atlético. Gana bien el equipo de Valverde. Parece que estamos en un microclima. Algunos con polero. Otros con rejera. Bufandas. Mangas cortas. Mangas largas. ¿Qué pasa con la amplitud térmica? En el nuevo Zambamés. Ahí va a Berchiche. Tiro libre que le corresponde al Atlético. Club. Seguramente contenta la familia Cuesta. En Chile. Muy bien. Darío, Iñaki. Toda la familia. Muchas del Atlético. Iñaki con ese nombre. Claro, ¿no? Saldrá una y se van para el Atlético. Esperando Gurusita. Levantó Uray Simón. Ere Gurusita peleando. Cayó contra Lenor Vand. Espeje de Zubildia. La recupera Vivian para Atleta y Club Bilbao. Lecue. La pudo matar. Esa que levanta para la Real Sociedad. Salió del banco enojado Alguacil. Ahí está. Siempre muy histriónico. El entrenador que lleva cinco años ya dirigiendo a la Real. Por ahora se mantiene la tendencia, ¿no? De cómo le cuesta a Alguacil en el clásico como visitante. Tierney. Lenor Vand después. La maneja Zubildia. A la derecha va El Ustondo. Se proyectaba Bryce Méndez. Después de Contravieja. Saque de banda de Tretel Club. No progresa ni Bryce Méndez, ni Merino. No, no. Ni Oyarzaban, los zurdos que tiene la Real Sociedad. No, y tampoco Barrenechea, ¿no? Se activa en ataque. Williams. Vivian. Avanzando Lecue. Marcando Barrenechea. Gana. Es de la Real Sociedad. Se le fue a Barrenechea. Igual es para el conjunto. Tonos tierra la pelota. O lo falta. Qué trabajo el Valverde. Magnífico. No, infracción. No, tampoco. Merino. Tierney. Lenormand. Gira contra Sancet. Saca el seguero central de la Real Sociedad. Arriba Lenormand. Sierra Lecue. Busca después. Y no puede. El capitán había despejado. Vivian. Acá está el central. Vivian. Para dársela a Unai Simón. Presiona Aujer Zaval. Saca Unai Simón. Largo. Sierra Luz Tondo. Marca y gana. Para Zacarían. Zacarían. Ahí va en mano. Acá está. Sube el día. Luego sube Vendí. Recibe Lenormand. Tierney quiere. Lanza para que vaya Barri Nechiga. Barri Nechiga. El pin que es de Vivian. La pelota. Gira Vivian. Barri Nechiga al límite de la falta. Sale Vivian al lateral. Es para la Real Sociedad. Para el conjunto de San Sebastián. Tierney. Con las manos. El impulso del zurdo. Va el escocés. Tierney la propulsó para buscar a Merino. Siempre es con el 8. Surge. Marcando Willis. No la puede sacar. O sea, alzaba a la hora para Merino. A la frente viene. Sacarían. Me pierde la Real Sociedad. Llegó el conjunto. Dross Tierra otra vez. A ver qué pasó con el zarzaba, ¿no? Que quedaba caído por un supuesto contacto acá. A ver. No, no me parece nada. Berchiche era el que iba ahí a la disputa. No. Acción de juego. Sí, sí. Hay un contacto, pero no se puede entender cómo falta. Le cuesta todo demasiado. Saca un ahí, Simón. Arriba espera a Gurusita. El pique le va a quedar a Merino. Igual no sobró el pase. Arranca Sancet. A la derecha va Berenguer. Gira Sancet. Se pone de conductor. Elabora el ecu. De primera. Galarrita. Sancet. Bata de Sancet. Para Marilla me parece. Lo perdona el árbitro. Está decidido a sacar el partido del árbitro. Porque para mí se le han escapado un par de tarjetas. Yo creo que es una postura peligrosa. Yo creo que esta era para Marilla. Ya perdonó también hace algunos minutos a Subimendi. Por la intensidad de la falda se le fue a la tarjeta. Acá no hay imprudencia. De Normand. Subildia. Elustondo. Aritz Elustondo con Subildia. Salida ahora de Marrero. Que no es Ramiro, por supuesto. Falta de Berchiche. Tiro libre para la Real Sociedad. Derribado Zakarian. Para acá no puede armonestar. Porque el anterior la dejó pasar. El árbitro de a poco. Por eso yo te digo que para mí. Desde mi misión es peligrosa esta forma de llevar los partidos. Porque terminás siendo preso de esa flexibilidad que le querés dar. Donde queda la vara, ¿no? La vara vale. Se decía el árbitro. Yo voy con la cabeza, él con la pierna. No. No es argumento. Vos con la cabeza a golpear. Se llevó todo. Berchiche. Levanta el Marrero. Una buena temporada, ¿eh? De lateral. Uno de los titulares indiscutidos. Clado en la jugada del gol. Sacabeja. Corre. Williams. Elustondo. Para dársela a Zakarian. Zakarian encara. Toca para Ollarsabal. Gira contra Vivian. Cruza el central. Salida de la Dreticlub. Berenguer. Bija. Trabando. Bija insiste. Berenguer no puede. Salida ahora de Barrinichia. Girando contra dos. Cruce perfecto de Galarrita. Encara el goleador Berenguer. Tocó Berenguer para Sancet. Intenta Gruseta. Despeje de su bendiga. Emerge Berchiche. Despeja. Cada reta del taco bien para aproximarse con Vivian. Aplausa el público local. Leque. La maneja el conjunto de Bilbao. Sancet, Leque, Vivian. Con Urai Simón. Paredes. Acá está Aitor. Levantó Paredes. Gira Williams. Llega después. Crucita. Cruce. De Subeldia. Saca y levanta para Tretic. Qué buena pelota. Está la jugada del... Qué buena pelota de Williams. Que incluso se iba ofreciendo como un posible pase. La verdad que no se le puede achacar nada a Marrero. Porque el desvío en Subeldia lo... Lo deja fuera de acción. Hay mucha juventud en las plateas y en las tribunas. Veja. Berchiche. Es un clásico muy familiar, ¿no? Está bueno. Es una línea imagen. Sancet. Ahora irrumpir. Muy bueno para Nico. Willas se engancha y patea a Nico. Perfecto. Nico tocó para Bintro. Se viene. Venga. La busca de Bruseta. Es de Berenguer. Gol. Gol. El Tretic Club repite el 7. Berenguer a los 41. Atletic 2 le regala el siglo. Tremendo. Habrá que ver en el inicio la posición de Nico Williams. Esa es la duda que me queda. Otra vez rompiendo. Otra vez apareciendo él como un factor de desequilibrio. En la jugada. Acá. A ver. Y es para marcar la línea. Es para trazar la línea. Después. Genial. No sé cómo lo deja pagando a Lenormand. Viste una pelota bárbara. Ves ya. Y cuando ya se ensucia. Después del rebote le queda servida. A Berenguer otra vez. Se ve con mucho olfato. Para que le quede. Justito para la zurda. Doblete para él. Un poco más de 10 minutos. Bueno. Habrá que ver si se ratifica en base al chequeo de la posición de Nico Williams. Por ahora igual en televisión. Parece estar habilitado. Para mí arranca bien. Pero al mismo tiempo. El pie derecho deja de una duda. Yo creo que es misma línea. Pero bueno. Vale la espera. Que la tecnología lo ratifique. A ver. Qué bien. Más allá de los goles y del olfato de Berenguer. Qué buen partido de Nico Williams. Valio. Dos de Berenguer para que Atleti Club gane el Clásico Vasco. Dos a Sirio. Primer tiempo. Ahora el olvido de la red social. Es para. Por lo menos un par de cambios. De cara al segundo. En el equipo de Alguacín. Yo creo que necesita una referencia. Andrés Silva. Por características. Creo que Peñaz Turrientes. Puede ser otra. Otra. Más que viable. De día necesario. Perdido subimento. Y se que levanta falta. Tiro libre para Atleti. Aquí está. La hinchada. El público. De los Leones. Festejando el triunfo en el Clásico Vasco. Ahora tomándose revancha. Porque en la ida la Real ganó 3 a 0. Una noeta. Y fue falta de los procesos. Muy confundido. Más allá de algunos pequeños desajustes. Hay mucho mérito de Atleti. Mucho mérito de Atleti. Aquí está lo que decíamos. Y maligno. Sí. Por eso admitía revisión. Admitía la espera. Este señor es hora a hora. El hombre de la noche. Saca un ahí Simón. Arquera de la selección española. 45 casi. Y da a entender que se va a quedar. Que va a renovar con el Atlético. Arriba Noi Simón. Se cruzaba. Suba el día. Perenguer. Gurusita. La prospera Gurusita contra Benormand. Rechazó de derecha el zurdo Tierney. Marcando Vivian. Vivian para devolver. Barrin en Chega. Otra vez Vivian para ganar. Tiene el eco. Levanta a Vivian. Cuatro más. En San Mamés. Sacatierni al lateral. Esto que decíamos. El sentido de pertenencia. Es muy habitual encontrarse en el Atlético. Jugadores que tengan toda su carrera en el mismo club. Aquí otra vez el gol. Qué buena la pausa. Qué buena esa finta de Nico Williams para dejar en ridículo a Lenormand. Y no es poco. Es un gran central. Y después otra vez. Vale marcar Pablo el mérito de Gurusita. Porque él pelea todas. Él obligó al error en el primer gol. O en realidad al desvío. En su buen día. Y él la pelea. Y con el rebote hace que le quede servida a Berenguer. Ya le vivían. Acá está el arquero Marriro. En la rega sociedad. Lenormand. Por la izquierda Tierney. Lenormand jugando para Subildia. Otra vez Lenormand. Ganza el pase para la llegada de Ollanshauer. Interrumpe a Vivian. Lincuí. Estaco de Berenguer. No podía Sunset. Subildia. Ahora con Lenormand. Recibe Tierney. Recribando a que sirve Berenguer para la Real Sociedad. Jornada de bufandas, de bobinas, de gorros. De banderas. De camisetas sobre todo. Rojas y blancas. Atlético. Ganar el clásico. Dos a Sirio. Subimendi. Ollarsábal. El pase viene para Barrinechea. Para dentro de Pico Jarsábal. Que está en offside. Salió ahí. Antes Barrinechea. Giró. Busca el remate. Barrinechea. Se apura para dársela a... El Ustondo. Roboy salió entre este club con todo. Y se viene Sunset. Williams es una gazela. Va por la derecha. Por la izquierda. La cruzeta llega Nico Williams. Nico Williams. Marrino. A la presión. Sunset. Es el que le corresponde a la Real. El pobre de Marrero. La de recién fue la primera atajada. Sí. Le fue el cuerpo. Sí. A las manos. Sale Subimendi. Está al borde de un error. Que lo deja un jugador atento mano a mano. En la real defensa. Necesita urgente el término del primer tiempo. Bryce Méndez. Zacarian. Falta de Galarreta. Tiro libre. Que le corresponde a la Real Sociedad. Ahí está Ruiz de Galarreta. El centro. Que maneja Bryce Méndez. Para la Real Sociedad. Le d'Armand se acerca al área. Allí por la media luna. También sube Subimendi. Oye alzaba el de frente. Espera. El envío de Bryce Méndez. Le va a quedar la pelota. Para que siga atacando a Merino. Al zurdo. Tocó Merino. Se apoya en Barrinichega. De frente va a llegar el remate de Subimendi. Casi descuenta la Real. Es córner esto. Para el equipo de Donos Tierra. Ya es que entra... Tras el desvío. Por como bajaba la pelota. Parece que se le metía. Qué cerca se fue. Muy, muy cerca. Qué gran noticia sería para la Real. Para el partido. Que descuente acá. El centro del zurdo. Bryce Méndez. Bueno. Sacar a Bryce Simón. Entre tiempo en Bilbao. Athletic 2. Real Sociedad 0. El clásico para ahora es rojo y blanco. Y esta es la acción que deriva en el primer gol. Muy buena esta imagen. Porque Yuri es el que inicia y el que profundiza. Y esto es lo que yo les marcaba. Como desde el lado claro. Hace la diagonal. Berenguer. Perfectamente mostrado aquí por la transmisión. Esta es la jugada del segundo. Un pase maravilloso de Sunset. Para activarlo a Williams. Después de un par de rebotes. La fortuna le juega al pie izquierdo de Alex Berenguer. Para su doblete. Para que en poco más de 10 minutos. Athletic consiga una ventaja importantísima. En este derbi vasco. Ya regresamos. Junto con Jorge Barabal y Gustavis. Gana Athletic 2 a 0. Gana Athletic 2 a 0. Los colchones. Encuentra tu tienda más cerca. Junto con Jorge Barabal. Gana Athletic 2 a 0. Gana Athletic 2 a 0. Gana Athletic 2 a 0. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Cerca de medio millar. Te voy a mirar los likes porque a mí me interesa saber los likes que tienes Peri en el partido este. ¿Cuántos tengo? 73 likes solo. 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 Hiciste muchos en el último partido. Yo creo que está compensándose. Sí, no. Yo creo que voy bien este mes. Bueno, pues ya sabéis que también, además de todo eso, podéis suscribiros al canal de YouTube de Radio Nervión. Un canal donde estamos siempre súper activos. Balón que manda arriba para él. Nico no consigue. Llegará ese balón Nico Williams. Ahora vamos a calentar Herrera y manda sentada. No digas esas cosas. Ahora sí salió a calentar Herrera. No digas esas cosas. Peri que ya me pongo nervioso. Hombre, es partido para Herrera, ¿eh? Con ventaja para tocarla, pero Herrera con Galarreta, los dos. Balón de Íñigo para Perenguer. Intentado darse la vuelta. Recupera Íñigo la pelota a punto de perder. Deja seguir el colegiado. Balón para Gorka. Boruceta. La banda a la izquierda para Nico Williams. Dos delante. Consigue sacar centro para Boruceta. Ahí. Con la pelota entre las piernas. Qué pena. Cacasarra. Que le llaman en Bermeo. Guru está jugando. Ahora Íñigo es que es una pasada. Es una pasada. Le ha quitado a Braisman de la pelota en un pispás. Pero es que recupera valores, pero se la toca como Los Ángeles, ¿eh? Ahora Paredes se equivoca. No se entienda con Nico ni con Guruceta. Sí, pero mira, mira, mira. Unai que va a golpear. Le pega a Berenguer. Y el balón termina en las manos del portero Donostiarra. Y ovación cerrada en la catedral por esa presión de Alex Berenguer. Zubimendi. Tocando para Merino. Atrás la pelota para Zueldi. A este para Aritz. Diez. Diez minutos de juego a la segunda. Sigue ganando el Athletic. A punto de perder la pelota. El Ustund toca el suelo. Puede haber falta. No pinta nada el colegiado. El dividido. ¿Quién? Galarreta. Se lleva la pelota. Toca para Visga. Este para Guruceta. No ha sido bueno el pase. Recupera a Íñigo otra vez. Cambiando el juego. Buscando banda. Despejó a Aritz ante Nico William. Recupera Bryce Méndez. El gallego que cambia el juego. Busca la banda contraria. La combinación de la Real Sociedad. Miquel Merino que cae al suelo por el camino. No pita nada el colegiado. Pide falta. Sí, hay falta. Balón para la Real Sociedad. Y la elegancia por encima de todo está en Garzón Moda Hombre. Hurtado de Amezaga número 26 en Bilbao. Cuidado que hay peligro. Ojo que ha sacado rápido. Corner. Bien Vivian. Porque estaba hoy Arzabal ya con la caña preparada. Menos mal que no le vio a la primera Barrenechea. Once de juego de la segunda parte. Garzón Moda Hombre en rebajas. ¿Y va a haber cambio en la Real? ¿Puede ser? Están empezando la tablilla. Sí. Es la Real. Sí. Que va a sacar de esquina. Lo hace en corto, Miguel. El balón de la Real en corto. Vamos a ver que quieren ganar línea de fondo. Quieren sacar centro. ¡Oh, el remate! Al lateral de la red del Ustondo. Y primera ocasión para Real. Y Aritz. Se va afuera. Sacará de puerta Unai Simón. Se ha ido desviado, pero ha sido una buena ocasión de gol. Sacará el portero del Atleti, con calma, colocando el balón Palmas en Samamesh. Estas dudas se resuelven con el tercer gol. Va a entrar, pues, el número 38, Dadie, y el número 20, 26, Maguna Celaya, creo. El balón lo tiene la Real Sociedad. Va a una Celaya y Dadie. 12 de juego. Vamos, Caminito, del cuarto de Ola, de la segunda mitad. Son dos chavales de la Real B, eh. Dadie será hijo de Dadie. Puede ser, puede ser. El Dadie de toda la vida. Vamos a ver si recupera la pelota el Atletic. ¿La baja quién? Vesga, la perdemos. Ojo que recupera Bryce Mendy, tocando para Miquel Merino. Merino, nada, el pase va a llegar manso a las manos, a los pies. Y si no le presionan, no la va a coger Simón. Por supuesto. Hoy se tirará el suelo, Simón, alguna. Al final, final. Y con cuidado. Vale, la pelota para Simón, 13 de juego. Segunda mitad, Radio Nervión, en vivo y en directo. El 2-0 en el marcador. Saca Simón, le pega arriba. Sobre Gorka, Guruceta. Guruceta que no sabe para dónde va la pelota. Vamos a ver si puede recuperar el Atleti. Y no, se lo va a quedar finalmente la Real Sociedad. Es Lenormand quien tiene la pelota. Zubeldia, perdón, para Lenormand. En banda izquierda para Tierney. Largo ese balón buscando a Barrenechea. El cruce de Dani Vivian. Se ha equivocado, Iván Vivian, ¿no? Sí, yo creo que tenía ventaja para haberse llevado. Hacia adentro, hacia nuestro campo. Ha despejado esa pelota. Se ha ido fuera. Manda para la Real. Villalibre que se levanta para calentar. Se retira. Está Herrera. Que está Herrera, ¿eh? Está Herrera calentando. Y era ahí Raúl García. Y ahora uno se tiene que sentarse. Lo que pasa es que también es verdad que qué cambio a quién quitas del centro del campo para sacar a Herrera, ¿no? Hombre, pues yo creo que si sacas a Herrera que es tener balón, yo quitaría a Besga. A Galarreta ni loco. Está haciendo un partidazo. Ojo, hay que despejar esa pelota. Lo ha hecho Paredes. Lleva a ese centro muchísimo veneno. Sancet con la bola. Intenta darse la vuelta. Cae el suelo. Pita falta el colegiado. No, deja seguir. Sancet que se enfada. El balón es para la Real. Rubimendi. Tierney. Se enfada porque no la ha dejado prosperar. Para Renechea. Tenía el balón. Ahora está larga en nuestro campo. Lleva un rato, ¿eh? Sí. Ahora patada de Sancet. Ojo que hay peligro. Nada. Ahora hay falta. Pita la anterior. Oh. Está pitando. Aquí ha salido el molinillo. Dos de la rata. Sancet. Intenta Sancet. Hay falta para dar. Vistromo Nugira. Se viene la Real. Subimendi. Momento del conjunto de los tierras en el partido. Tierney. Nada, ¿eh? Barrelechea. Sí, quizás es lo que frenó los cambios, ¿no? Que lo ve otra vez a su equipo metido en partido. Falta de ataque. Me parece que había una falta previa. Después cobra. Entonces, porque si no era falta de ataque de Barrelechea, claro. Conta Tierney. Sí. Sí, sí, sí. Tiro libre que le corresponde a la Real. Quince del segundo tiempo. El centro de Bryce Méndez. Quiere descontar el conjunto de los tierras. Allí Bryce. Levanta la mano. Excelta de Vigo. Mete Bryce Méndez. No muy bien. Contestaba el capitán Leco. Esa era Nico Williams. Bien por Nico. Avanzando a Williams. Falta para la tarjeta. Ahora sigue. A Barrelechea. Todo el niña. No lo viado, eh. Pero no le quedaba otra. Bueno, justo para lo que viene. Pelear junto a Maya contra el imperio criminal de Kingpin. Hijo de Marvel Studios, disfrutad todos los episodios ya disponibles en Star Plus y Disney Plus. Está bien amanejado. Me quedaba alguna duda si por la infracción de atrás y por la altura donde fue el contacto no me evitaba una expulsión. Pero no, no, me parece bien la amarilla. Si la falta, si el contacto era un poco más arriba, era una jugada de expulsión. Estuvo al limpio, un foul bien de impotencia. Es roja, dice el Incher. Seguro que no, pero bueno, estuvo cerca. Eso consiguió hoy Nico Willens también, los ha sacado de quicio a todos. Bueno, se vienen los cambios nomás. Dos chicos. Uno es John Maguna Zelaya, número 28. Se va justamente a Barranichella. Quitado por esa última acción de Nico Willens. El chico es media punta. Lo único que salió es Zacarian. Sí, poquito el puso. ¿Para qué entregar bien? Bueno, apunta a los chicos algo así para ver si revierte este clásico. Lo puede Williams. Para Gris. Salida de Unai Simón. Marcando su bildia. Ahora con el francés de Normand. Espera por la izquierda Dadi. Merino, infracción, tiro libre para la Red Sociedad. Lino, infracción, tiro libre para la izquierda Dadi. Lindormand, su bildia. Maguna Zelaya. Y el atentic esto, porque pegó la pelota de Bryce Vendex. Es bueno ver chiche para el conjunto local. Que gana con dos goles de Berenguer. Salida de Beja. Crucele su bildia. Beja otra vez de buen partido. La peina. Sansin. Gala rita cambiando para Nico Williams. Williams contra Tierney. Williams ahora. Recupera el ingresado Dadi. Se viene la Real. Dadi para Merino. Muy bien, Gala rita. Williams. Después está más contra Tierney, ¿no? ¿A Nico? Cuando lo van a encimar con el lustondo. Sí. De hecho, en el primer tiempo, en algún momento, probó tirándose a la derecha. Y después, rápido, volvió a la izquierda. Me pareció siempre más desde la izquierda hacia el centro. Y así gravitó en los dos goles. Ahora, los ha hecho cambiar Valverde con Berenguer. Aquí está Magura Celaya, saque de banda del Athletic Club. Lo va a realizar Likwe. Es como que ahora sí queda bien, bien cerrado Bryce Méndez. Para que los dos chicos que entraron vayan por afuera. Berchiche. Berenguer contra el lustondo. Berenguer ganó, ¿eh? La posición. Hasta que despeja a Zubeldia. Cruzaba paredes. Llegando Berchiche. Toca Yurri. Pesca después. Descargando. Cruzeta que bien Berenguer para escaparse, para ridiculizar a el lustondo. Berenguer ahora contra Zubeldia. Faltan sobre el lustondo, sí. Sí. Pero Berenguer está on fire. Le salen todas. Esta también, esta te grafica el partido. En los duelos siempre ha ganado el Athletic. Ahí estuvo también otra de las grandes diferencias. Se le va largo el control, lo cubre bien Zubeldia y acá comete la falta. Decía hace un rato que el Athletic va a jugar con Alavés, octavos del final de Copa del Rey. El que fue anunciado como jugador de ese equipo. De Alavés, digo, es Julen John Guerrero. El hijo. El famoso Julen Guerrero. El hijo del gran Julen Guerrero. Si yo te muestro una foto de ese chico, sin decirte quién es, vos tranquilamente podrías pensar en Julen. Delantero fantástico. Uno de los centros atacantes que a mí más me deslumbró en la década del 90. Parte de un equipazo que dirigía a Luis Fernández con Joseba Echeverría, por ejemplo. Que también era delantero. Con Alquiza. Jugó en los dos. En realidad del Athletic Club. No entiendo, si no cobró falta, era mano. Bueno, ahí está. A mí me parecía falta igual, ¿eh? Creo que fue falta de Bruseta. Ese error del asistente, porque estaba al lado de la jugada. Ahora, si entendió que no había falta, era mano del enorme. El centro que maneja Nico Williams. Sale ahora la Real Sociedad. Se le fue la pelota a Macuna Silaia. Se le fue la pelota a Macuna Silaia. No, después fue campeón del mundo con Francia. Vicente Lizarazu. Jugó la Champions en algún momento. Cuando ingresaban menos equipos. Allá por fines de los 90. Sí, Ander. En esa zona no lo tiene Dani García. Pero parece que está para seguir. Galarreta. En esta jugada terminó dolorido. Ahí. Gana el Atlético 2-0. Dos goles de Berenguer. A los 30 y a los 41 minutos. Se viene Ander Herrera. Ya jugó Berchiche con 10 atleticas. Hasta que regrese ya lo hace. Galarreta. Amanece el capitán Lecua a la derecha. Abanico Williams. Otra vez Lecue. Lecue para Urai Simón. Después de Gurusita. Yenderman. Subimendi. Merino. Tierney. Subimendi. Merino. Elabora la Real Sociedad del Conjunto. Gros tierra. Tierney. Lenormand. Subildia. La podía llamar con a Celaya. Igual le quedó la pelota a Subimendi. Salida de Subimendi. Proponiendo para el Ustondo. Otra vez. Subildia. Pierdo no invicto. De 12 partidos. Con este 13. La Real Sociedad. Avanzando. Dadigue. Claro. Y lo exciende el atleti. Sí. Levanta el pase Merino para que vaya a llorar Sábal. Gine Miquel. Un adicinón. Creo que regó. Un adicinón. Un adicinón. ¿Qué hizo? Un adicinón. Pero demasiado. Todo para tomar la pelota. Mirá terminó. Y estilo de esquina. Insólito. Un adicinón. De su calibre además. Rarísimo. Porque acá ya tiene la chance de tomarla. Y sí. Se la hizo rebotar. O ya sabe. Compañero de selección. Bueno. No puede salir nomás Galarreta. Dos variantes. El otro que sale es Sancet. Una de Gómez por Sancet. La gente aclama a Ander Herrera. El reemplazante de Ruiz de Galarrita. Y también aplauden a... Y que se va. Un partidazo. La verdad, Pablo, puesta a encontrar un punto bajo en el atletivo. Después de esta te digo algo. Pero de esquina, que maneja a Bryce Méndez. Espera Maguna Celaya. También Nadie, por supuesto. Subel y el hermano en el centro de Bryce Méndez. Le cae al zurdo otra vez Bryce Méndez. Se acomoda. Mete Bryce Méndez. No pasó a Guruseta. Marcaba Nico Williams. No hay falta. Corta a ver Chiche. Que le va a quedar de frente el remate desviado. A Baguna Celaya sacará Unai Simón. No puedo ser taxativo porque no lo he seguido. No lo sigo semana a semana a este equipo. Sí me ha tocado comentarlo varias veces. Tanto en la Liga como en Champions. Nunca lo vi tan incómodo. Nunca lo vi tan incómodo. A la Real Sociedad. Hubo una pequeña mejora en el segundo tiempo. También lógico un equipo que va perdiendo. Tuvo más la pelota. Eso por lo pronto frenó a lo mejor el Athletic. Sobre todo esas aventuras individuales de Berenguer, de Williams. Pero sin peligro. La verdad que la campaña del Athletic es una locura. O sea, queda quizás sin tanto lucimiento. Porque está puntero el Real Madrid. Porque está rompiendo todos los pronósticos en Girona. Pero lo del Athletic es tremendo. Subimendi. Salió incómodo. Saque de banda para el Athletic, que lo quiere liquidar. Y se viene Villalibre. El Bermudo inconfundible. Le pone el ecue. La maneja Athletic Club de Bilbao. Vivian. Marírez. Pesga. Ahora Paredes después de Berchiche y Vesga. Sale el marcador central. Lanzó Paredes. No puede Williams. Saldrá Marrilo. Ayer la alegría del público del Athletic Club. Sacando Marrilo. Marcaba Ander Herrera, pero no podía saltar y ganar. Cierra Berchiche. Toca el Ustondo. Viene Maguna Celaya. Falta sobre Berchiche. Quizás el cambio obedezca a esto, ¿no? Que decíamos. El hecho de que el Athletic ya hace rato que no inquieta la Real Sociedad. Y, bueno, un hombre fresco en ataque le puede dar otra vez la chance de jugar más lejos de Ana Isimón. Y Lucetta, para mí, jugó un partido muy, muy solidario. Fue clave en los dos goles. Gole a doble de la temporada, ¿no? En el Athletic junto con Iñaki Williams. El esfuerzo premiado para Gurusita, saliendo Unai Simón. Cerraba el Ustondo. Después juega Maguna Celaya. Tocando a Oveja. Aparece en la escena Ander Herrera. Retrocede. Y se esfuerza para llegar el lateral de Ekoe con Sorquero. Acá está Unai Simón. Largo el pase para buscar a Nico Williams. Arrimete Tierney. Berchiche. Uraí Simón. Salen a tres del club. La busca Berenguer. No puede. Despeje de la Normand. Se imponía a Bryce Méndez. La recupera. Marí. Tocando a Hitor. Levantó para que pique Nico Williams. Cierre de Tierney. Despeja. El zurdo le quedó para Ander Herrera. Viene con Nico Williams. Tierney. Se impone. Saca y levanta para los Leones. Tocando a los Reyes. Además ha hecho una fortaleza de su localía. ¿Sí? Perdió solamente contra Real Madrid. En el debut. En el arranque. Exactamente. Después. También ahí alarga un invicto importante. Llegaba Leque. Otro saque de banda para Treti Club Bilbao. Leque. Williams, de nuevo Lecue el centro del capitán para Berenguer cierra el autónomo, le va a quedar de frente a Berchiche, pelea Berchiche contra Maguna Celaya falta, ahí es tarjeta esto para mí agresión de Maguna Celaya contra Berchiche tiro libre de Athletic esto resume el partido resume el partido todas las segundas jugadas del Athletic todos los duelos, todas las disputas acá ha sido falta, lo sujeta peligroso, estuvo muy cerca de hacer penal Tadie otro de buen partido Berchiche gran, gran despliegue y rendimiento lateral izquierdo por honor a la amarilla, me corrijo, pero sí la fuerza clara de Tadie tiro libre que va a manejar Berenguer al lado de Ander Herrera el propio Tadie va de Bocodilo atrás de la barrera llegará el remate en 30 de la parte final Berenguer de un partido, así son los dos goles quiere ser el dueño absoluto del clásico Berenguer corner para el Athletic llegan paredes y al revolte Berchiche la imagen de Villalibre, la marca Tierney flamean las banderas del equipo de Bilbao Williams toca Ander Herrera centro de Berenguer desviado saque de costado para los leones va a jugar Yuri Berchiche intenta una de Gómez el centro subel ya no es corner Dadi después llega Dadi jugando salida de Brais Méndez para ventre espera Uyar Zabal tocó y en la izquierda espera Maguna Zelaya se caía Merino arca y gana Maguna Zelaya busca afirmarse pasó para Merino quiere Maguna Zelaya entrando con rapidez pero es mucho más astuto Nico Williams Leque Unai Simón Quería Williams cerraba Tierney cortaba Vivian Leque el taco de Merino en dirección de Villa Libre acá Merino tocando para Tierney Marriro sube el día El Ustondo va por esa banda Nadie viene el Ustondo jugando devolución para él el Ustondo se anima y pinca por dentro rebotó luego del despeje de paredes Villa Libre peja ataca Unai Gómez quiere el tercer gol entre este club Bilbao Unai Gómez pasa Villa Libre pero muy incómodo quedó Villa Libre buscará el córner Dallera aguanta Villa Libre sale de la marca toca Villa Libre vuelve para cortar Nadie Villa Libre robó con Villa Libre en dirección de Perchiche después de Perenquer Altade Traiz Méndez lo borró de la cancha realmente lo borró de la cancha la Atlética a Real Sociedad más cambios uniós lateral izquierdo la verdad que hoy un partido que seguramente le generará mucha atención a Luis Enrique pensando en la llave de octavo de Champions segunda consecutiva es que ya me parece que fue una falta la típica falta de calentura la que pediríamos vos o yo también ¿no? además ya venía de hacerle una hace un ratito pero bueno no hubiera decidido llevar tarjetas lleva Brais dentro de un equipo que colectivamente estuvo muy bajo uno de los puntos sin duda más más irregulares bueno también para que entre Eijel Muñoz va a jugar Berchiche con su arquero Uray Simón levanta para Villa Libre el cierre de Muñoz en la primera que interviene la recupera Vesga sale Athletic Club 10 finales más la edición pasó Vivian falta Teoyer Zaval no he entendido cuál cuál fue la búsqueda de Alguacil con los cambios muchos chicos a ver tiene bajas es cierto pero también las tiene el Athletic MacWilliam Sierra Muñoz despeja el lateral que bien ganó Lecue la posición y salió Lecue tocando para Ander Herrera Williams afuera dentro de la piel Berenguer al área el punto de penal va a Villa Libre el centro para Villa Libre para Berenguer pudo hacer pie saca y saca la banda de la Real un otro que perdió es Mohamed Alicho delantero de 19 años que se fue al Niza igual le había costado mucho después de jugar Copa del Rey por Liga volverá a ser visitante ante Celta de Vigo a la Teta Mil se le vienen por la Liga dos encuentros fuera de casa contra Valencia Cádiz la maneja la Real toca Ola Sagasti cambiando de frente para que pique por acá el ingresado Maguna Celaya va Maguna Celaya el centro para Ollar Zaval Vivian con la angustia sale el rebote para la Sagasti la puntea Ander Herrera Williams Ander Herrera sale la Teta y Club Bilbao antecipa Zubel y hace bien el Real el Ustondo centro del Ustondo no jugando corto para la llegada de Dadie Dadie pegó en Berchiche y ahora sale a Teta y Club con Berenguer Merchiche Villalibre falta de Zubel un trago amargo para la Real Sociedad en el Clásico Vasco va a sacar una y Simón arriba para buscar a Villalibre ganó Villalibre el despeje de Zubel a Villalibre para Villalibre Pincanico Sierra Muñoz llega Williams igual es el que de banda para Tete y se viene Muñahín respondrá Leque la quiere Berenguer leque para Berenguer peinó contestaba Zubel Villalibre Garabander Herrera offside Williams Muñahín y Ares a la cancha Malcolm Ares pie derecho de Williams está por offside sí que después interviene aplaudidísimo Nico Williams con razón sí se van los dos mejores de la cancha sí Nico Williams y Berenguer insisto Berenguer por la trascendencia de haber hecho los dos goles en el juego partido de Nico Williams fue casi perfecto sí señor además evidenciado por lo que le costó Derozola que se lesionó y por las primeras dos en las que Derozola quedó pagando su reemplazante el de Derozola y otro histórico con eso se viene abajo la cancha sí Muñahín el peje de Vivian querida Muñahín Beja profundo para que vaya Villalibre atento está Zubeldia sale para afuera el central Zubeldia engancha se cae Zubeldia para mí no hay falta de Villalibre sale Zubeldia otra vez ahora para dársela a Dadie perdió Dadie gana Besga otro de un gran partido Muñahín después Besga organiza para Muñahín se apoya en Berchiche Jury Berchiche falta de Dadie para Amarilla lotaló Dadie segunda falta además de Dadie contra Berchiche te quejés que ganás 2 a 0 ¿qué más querés en el Clásico Vasco? pelo libre para el Athletic Club está Unai Gómez con el 30 en el rebote va a quedar le ingresado Ares en Troya el capitán Muñahín mete el centro Iker Muñahín para buscar a Vivian no le cae a Ander Herrera falla a Ander Herrera lo que le gustó un tiro libre de la Real y recordemos ante algunos de los chicos que van entrando en Athletic esto de utilizar solamente jugadores no solo vascos sino jugadores que son de una región puntual del país vasco como limita eso ¿no? pero qué sentido de pertenencia trae aparejado y además en definitiva también lo que hace es mejorar el trabajo de scouting que vos reducís el campo de maniobra y la formación desde infantiles claro pero bueno el sentido de pertenencia es innegable o sea es un caso único yo creo que ahí también se explica mucho este detalle histórico de que el Athletic nunca haya descendido en su historia en cara busca el remate a la Sagasti a la Sagasti sacará una disemonia además no lo habíamos seguido peleando por la permanencia del Athletic con angustia no es común que esté abajo en la tabla no quizás le ha costado a nivel europeo conseguir grandes resultados yo recuerdo bueno la final de la Europa League con Bielsa de entrenador claro contra el Atlético de Madrid claro decíamos bueno Copa del Rey es un equipo histórico de los que más la ha ganado pero bueno es un equipo importante solo tres no descendieron ya lo decíamos así que está en el lote ¿no? de los grandes de España ahí está coordinada la coreografía del público del Athletic Club con una efusividad digna de Sudamérica sí, sí, sí muy pasionales muy pasionales en realidad al revés ¿no? el centro para buscar a la Sagasti le queda por acá Dadi Dadi o la Sagasti Betaco entra Maguna Celaya ¡Gol! ¡Gol! de la Real Sociedad Mateo Maguna Celaya hubo un desvío ¿vale? uno a la Real dos en el Atlético no sé si fue gol en contra ¿no? porque después de acá en este remate no le pega a Uyarzaba con el pecho la desvía con el pecho y alzaba con la panza diría con el estómago más que con el pecho mirá vos de la nada de la nada un partido que parecía terminado primer quedo defensivo del Athletic mirá lo que le cuesta no sé para mí no hay nada para revisar no es totalmente válido el gol el primer cambio de frente el jugador está habilitado no hay mano no hay nada salvo acá tampoco no hay una participación activa del futbolista para mí no a ver yo creo que la Sagasti está habilitado pero tampoco me parece una jugada de offside en caso de que lo fuera porque no es activo no entiende que se está revisando Uyarzaba ahí le va a explicar el árbitro que están revisando la Sagasti en el comienzo de la jugada para mí el gol es válido sí descuenta el Real 1-2 Uyarzaba el gol con el pincho Vivian octavo gol de Uyarzaba en lo que va de la temporada el máximo notador de Real Sociedad en el liga Villalibre dos veces Villalibre que insistió pasó tocó el punto a Villalibre el cierre de Muñoz que contesta gana Vivian mete Ander Herrera cierra Muñoz subí Mendy minuto final más la edición vuelve Ares falta contra Ares desde tarjeta amarilla esto para coronar un partido flojísimo de Mérida mirá vos igual el final de partido era impensado inesperado sí sí le pasó Muñoz el mérito de Muñoz que es el que se anima a llegar cómo le pone el pecho Yarzaba bueno solamente Yarzaba no podía poner en partido a Real Sociedad viene de río Villalibre había empateado Muñahín le queda a Besga pierde Besga Ares Muñahín en quien insiste le dejó para Ares en cara Ares toca para Muñahín Iker descargando devolución para Muñahín lanza para Ander Herrera viene Ander Herrera al centro se pierde afuera se que le meta de la Real 6 más sí y está bien hubo varias interrupciones los cambios las revisiones diferentes rostros diferentes también el talante según la camiseta el tema el tema que ahora se generó cierta incertidumbre porque ya estaba preparado para la fiesta San Mamés y este gol de Yarzabal cambió mucho el plan de partido la que le manda que va a tomar el 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 que va a tomar cinco finales en San Mamés el clásico para horas del Athletic juega el Luzondo cierra Berchiche Oarzabal buscando a Maguna Celaya pasa por la izquierda Muñoz Maguna Celaya para Muñoz no fue bueno el pase por eso cierra y sale Leque la corre Ares Guilhermán no hay falta estoy de acuerdo con el árbitro Muruglia va a jugar el Real para mí está toda pelota bueno comete Leque se enoja el de Normand amarillas dos Gómez y la Normand sí como hablábamos de las canteras del Athletic en Bilbao también fíjate que el gol de Real Sociedad es también con el puro sello de sus juveniles porque Maguna Celaya Dadie y hay mérito de la Sagasti que es el que la rosa con el taco antes del remate de Muñoz responde Muñoz le quedan cuatro al derbi Vasco atención porque llega Dadie cierre debe ver Chiche buscaba Submendi no llega Uray Gómez pelea después gana la falta de esta vez de Roja me pareció de Roja detrás tan mal lo vi bueno amarilla entonces para el Ustondo al límite si es como es como es como un puntapié de Barrenechea un puntapié sobre la canilla del hombre del Athletic Club yo creo que son jugadas están siempre al límite o sea son acciones en donde la interpretación cabe mucho o sea si lo llaman el bar a Muñoz es una acción realizable yo creo que de amarilla está bien o sea es al límite como aquella de Barrenechea pero en ambos casos para mí estuvieron bien las amarillas y el Ustondo le va a pedir culpa porque sabe que le dio una murra de aquellas y debería jugarse ¿no? un minuto más sí muy interrumpido el partido en este tiempo agregado responde a Unai Simón triunfo del Athletic Club Bilbao 2 a 1 contra la Real Sociedad levantó Unai Simón para Villalibre despeje de Drenor Hernández se pone Berchiche no llegaba Muñahín cierra el Ustondo la recupera Berchiche Jury Villalibre Muñahín sigue Iker Muñahín falta de nadie tiro libre del Athletic la recupera la recupera la recupera la recupera de la Real Sociedad El centro de Iker Muñahín Jugando corto con Villa Libre De vuelta Muñahín El pase viene para la presencia de Berchinche Infracción contra Berchinche No hay Por eso roba y va a usar Saba Al salida de la Real Sociedad La maneja Ola Sagasti Perdió Ola Sagasti De Wilby Muy bien desplejando María, falta antes De Villa Libre Para mí había falta de Villa Libre No se marcó Ahora sí Puede ser lo último Es que falta Sonsa Porque lo habilita que la pelota vaya al área Fue dentro del campo de Real Sociedad Pero igual Impulsa el arquero Marrero Lo van a dejar A Subindia para que pateguen Dos, tres metros más atrás Pero es la última No sé si fue Marrero Pablo Yo no lo vi Ahí está, no, va a patear Llega Marrero Corto para Subindia Sí Allí conduce Subindia Se pone un centro de Subindia Para Unai Simón Galen Atlético El Clásico Vasco Dos a uno Dos goles de Berenguer Descontó de Pecho Oyarzabal cerca del cierre del partido Levanta Unai Simón Esperando Villa Libre Marcaba Subindia El cierre de El Ustondo La busca Merino Lanzo de Merino Pica Oyarzabal Marca Vivian Saca el central De la Athletic Club Villian arriba Y de la hora La gente local Ganaba Subindia Se pone Veja Quiere de Espaldos Yarzabal Para Olazagasti O sea que Levanta de la Real Se juega o no se juega Lo deja Monuera Es la última Sí El Ustondo Olazagasti La regaló Para Muñaguin Salida de la Athletic Club Préplica de Muñaguin Propone Muñaguin Contra Olazagasti Falta de Olazagasti Dos veces El triunfo De los leones vascos El equipo De Bilbao Con los goles De Berenguer Es el final El clásico Del Athletic Athletic Club La Real 1 Jorge Barabale Bueno ganó bien Ganó bien Lo terminó Sufriendo Por ese gol Fuera del contexto De Oyarzabal Pero En el juego Realmente Lo ha superado Y por supuesto Con la figura De Berenguer Autor de los dos goles Y con el partidazo De Bilbao Antes a Manuel Pelegrini No hay que hablar De crisis Oye el equipo Está en una zona Media alta Hemos caído en Copa Perdimos en Vigo Pero no hay que Poner las alarmas En marcha Realmente el golpe fuerte Fue el de Vigo O sea el de Vigo Perdón El de Vitoria El de Vigo Perde un partido de Liga En el minuto 97 Es algo que puede ocurrir La de Vitoria Es verdad que es la primera vez Con Manuel Que perdemos una eliminatoria De Copa Y eso si no hizo daño Pero bueno El fútbol De Copa ¡Gracias!